O sea, que no digamos que no estábamos mal rumbeados cuando lo contamos. No, muy bien rumbeados, pero enseguida me acordé, hoy, mientras venía para acá, digo, lo hizo Bielsa en el 2001, hoy al margen de cómo le fue a Argentina, porque no estoy diciendo eso, era más fácil, teniendo en cuenta que los jugadores, había muchos en Alasio, había muchos en Italia, acá no sé cómo va a ser para juntarlos. Yo te voy a decir algo, el objetivo primario no tiene que ver con la mayor, yo no sé qué habrán contado, yo te voy a contar mi información después, porque en realidad entregué el título nada más, pero les voy a decir cuál es el objetivo primario de esto de armar... Nos quedamos sin tema, viejo, vamos más rápido. Ah, perfecto, hoy Aldo anda con... Bueno, me gustó. Pablo, la revista... No, no, la revista, sí. Eso sí. La mejor revista de Polo. Bueno, muy bien. ¿Me la podés regalar? Te la voy a regalar porque es mi revista y te la voy a regalar. Las finales de Tortugas en Palermo son geniales. Profe querido, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Vuelto del exilio de París. Sí. Y voy a ser el gran... ¿Se va a dejar la barba? No. El gran recordatorio para el rey del panqueque, Carlitos. Un genio, un genio. Alguna vez, me incluyo, debería el periodismo argentino hacer una autocrítica feroz. No lo digo. ¿Pero si no ganó el campeonato? Y los jugadores... No ganó, pero empezaron a panquequear. Muchachos, hay alguna vez... Y los jugadores también, ¿eh? Hay que tener bolas para mantener lo que elimina y no cambiar permanentemente. Si no, deja de ser creíble. No voy a dar nombre porque no tengo ganas de pelearme con nadie. Cada uno sabe para dónde va el palo. Nada, cada uno sabe. Vos quedá de tranquilo que saben, ¿eh? Vos quedá de tranquilo que saben. Perfecto. Mauro. Hola, Marce. Bueno, mucha información de River. Te voy a hablar de Zitanich. De hoy al mediodía, lo que subía un poquito la posibilidad. ¿Qué sucede a esta hora de la tarde? El equipo para enfrentar Atlético Tucumán. ¿Es el único nombre? Y, a ver, es que hace unos días atrás no había nombres. Ajá. Si nació el de Zitanich, es porque puede aparecer otro tranquilamente. Perfecto. Perdona, porque si no la gente de San Lorenzo va a decir que aproveché mi tiempo de San Lorenzo. Vamos a hablar del equipo para jugar mañana frente a Defensa y Justicia. Y, además, de la sucesión del Pampa Viaggio. Marca, vos vas interrumpiendo. Sí, sí. Te agradezco. José Lito, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Sí. Le voy a hablar de Lautaro Martínez. Guarda que no interrumpa al profe. La joya que puede perder Racing. ¿Eh? Y voy a explicar por qué. Y, además, le voy a hablar del equipo que va a parar mañana, perdón, el sábado, porque mañana recién es viernes, contra Tigre cuando lo reciba en el cilindro de ayer. Perfecto. ¿Cómo va? Muy bien, Marcelito. Y yo te voy a contar del Rojo, del equipo del Profesor, que juega el domingo en San Martín, una brava parada. Creo que, mirá, si no recuerdo mal, desde el año 2000, estaba el Pato Pastoriza como técnico de Independiente. 2004. El Pato dirigió Chocarita. Que después dirigió Chocarita. Antes dirigió Chocarita. Así que te voy a estar contando las novedades del equipo con una baja importante, creo yo. De las más importantes que puede tener Independiente, pensando en la sudamericana, que es la prioridad número uno. Estuve con su amigo, ¿eh? ¿Con cuál de ellos? Sí, con su mejor amigo. Digamos, usted me lo ha pintado como su mejor amigo, el que vende sábanas. Ah, Dievito Costales. Sí, señor. Muy bien, gran amigo. También un obrero. Nunca un obrero, ¿no? No, no, no. No, es un amigo de él. Claro. Es un amigo de él. Nada más. La blanquería es un rubro más que interesante. Le ha ido más que bien en ese rubro al amigo. ¿Un buen descuento o cómo no? ¿No juega con pobres? Bueno, hoy fue un día especial. Lo voy a saludar a Claudio Freire, entre otras cosas, porque fue operado Fernando Gago, otro de los jugadores que formaron parte de la selección argentina y que se quedan afuera por un tiempo largo. Y Claudio está allí justamente donde lo están operando o donde ya lo operaron. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, un saludo para vos, para todos los muchachos que están ahí en la mesa. Y acá estamos desde muy tempranito, 9 de la mañana, esto como decís vos, 24 por 24. Correcto. Hay que informarle al hincha boca. Es el momento tuyo. ¿Se están por volver? Sí, que al hincha boca hay que informarle que la operación salió bien. Mañana por la mañana seguramente le van a dar el alta, según tengo entendido. Esa intención de los médicos, tanto de Gerardo Godoy y Batista, que fueron los que tuvieron en la intervención quirúrgica, que salga caminando de esta puerta, de donde está internado en este momento, está descansando, junto con su señora esposa, que también, y Juan Carlos Crespi, que también vino, están en la habitación junto con Fernando Gago. Siempre está Juan Carlos cerca del jugador de fútbol. Y ya no es dirigente boca. Sí, es muy querido dentro del plantel. Ya no pertenece a la comisión directiva actual. También estuvo Horacio Paulini, que en un ratito más va a volver, porque cuando llegó Horacio Paulini, justo estaban ya en el quirófano, por eso no lo pudo ver. Seguramente en un ratito más Horacio Paulini también va a pasar por acá, para estar un ratito con Fernando Gago. Claudio, quiero compartir algo con vos. Yo ayer hablaba con Fernando Gago, vi a WhatsApp y vos también. Y él me confirmaba, porque había algunos que podían llegar a presumir que no iba a seguir jugando al fútbol. Y él enfáticamente, que esto me lo guardé, y vos Claudio tenés la misma información, donde me dice, me voy a recuperar y voy a volver. Pero, viste que normalmente hay una duda, tengo molés. Fue muy enfático, como dice acá, Leo. Y esto es darle tranquilidad del otro lado al hincha de boca, que lo tiene también como ídolo, que Gago, si había alguna duda, él no tiene dudas. Gago va a volver a jugar. Y las dudas eran por él, no por el tipo de lesión que tuvo, sino porque al haber tenido dos lesiones previas muy grandes, uno puede preguntarse cuántas ganas puede tener el futbolista de recuperarse. Y esto demuestra... Es que aparte, en gran nivel, en el altísimo nivel del que se encontraba Gago, y me parece que la carrera de él no merece tampoco terminar así. No, no, dice, sí voy a volver, pero terminante. Eso es fundamental. Piensa más en la selección que es difícil, porque le quedaría un mes y monedas para ver la lista, o más en la Copa. Pensás en volver. El objetivo de él es la Copa Libertadores. Ahí está. Y está bien, ¿tiene que tener un objetivo? Y sí, para motivar. Tiene que tener un objetivo. Claudio, ¿lo fue a visitar algún compañero o todavía no? Porque vos estabas diciendo que por ahí se va él. Todavía no, todavía no. ¿Se va por sus propios medios? No, esto va a ser mañana. Pero, digamos, con esto, un poquito con la especulación de que quizás venga el cuerpo técnico, alguien del cuerpo técnico, como vino Crespi, como vino Paulini, como vino Guillermo Coppola también a ver cómo estaba Fernando Gago. Quizás vengan algún otro dirigente o algún compañero o alguien del cuerpo técnico. Acá estamos esperando, pero seguramente el alta, si todo está bien, mañana por la mañana, Marcelo, Fernando Gago deja el sanatorio a gote, ya se va a dirigir a su domicilio. Y a partir de la semana que viene, me parece que ya empieza la etapa de recuperación. Uno conociendo a los médicos de Boca y a los quinesiólogos, vos, Marcelo, que los conocés muy bien también. Sí. Son muy exigentes con el jugador. Uf. Por eso quieren que mañana trate de salir sin muletas, caminando seguramente con alguna dificultad, pero sin muletas y con ganas ya de, a partir de la semana que viene, empezar ya la recuperación, que en un primer momento se especula, que puede ser entre seis a ocho meses. Perfecto, está muy bien, independientemente de cuando sea la recuperación, el tema es que va a volver, es una lesión muy difícil, muy complicada. Damián, me apoyo en vos, porque tuvo las lesiones más complicadas que puede tener un jugador de fútbol, el tendón y el cruzado. Sí, la verdad es que se le juntó todo, ¿no? Sí. Lo que sea el cabezón, también en buenos momentos de su carrera, siempre... Este es un momento brillante. Sí, pero siempre cortándole, bueno, Gago es un gran jugador para el fútbol argentino, ni hablar. Recordemos algo, Manuza, que en el regreso fue Marcelo, de la lesión del tendón, volvió en un altísimo nivel, o sea, que nadie esperaba, volvió antes de lo previsto. Y volvió antes, ¿eh? Claro, volvió antes y muy bien. Gago, el único bajo rendimiento que tuvo fue cuando vino a Vélez, que tuvo muchos problemas musculares y jugó muy poco. Después... Y afuera no tuvo problemas, fíjate que se lesionó el volver de afuera hacia aquí. Yo modificaría lo de vino a Vélez, fue a Vélez, sería... Vino a jugar a la Argentina, digo, porque vino acá a la Argentina. Vino a Vélez, me confunde, ¿no? Vino a Vélez, me confunde, ¿no? Vino a Vélez, me confunde, ¿no? Me parece que era algo del inconsciente. Porque estaba jugando a Vélez, estaba jugando a Vélez, conservador. Ahora, apelo a tu memoria, Claudio, él se lesiona el tendón de Aquiles, la última lesión, ¿cuándo? Aproximadamente, más o menos, para saber cuánto te cuesta volver al gran nivel, ¿entendés? Mirá lo que es, mirá lo que es la casualidad, ¿no? Mirá lo que es la casualidad. Las dos primeras lesiones que tuvo en el talón fueron contra River, las dos. ¿Y esta última con quién fue? Con Perú, con la camiseta de River. ¿Con Perú? Exactamente. Los tres con la camiseta blanca, con la bandera. También le buscó una vuelta. Pero bueno, yo pensé que iba a salir, que esta vez fue en la cancha de Boca. La verdad que volvés a ver la imagen de la lesión. Que con River fue en una cancha y en la otra. Sí, obvio. Pero vos decís, cuando ves la lesión, decís, qué pavada, porque es de un pase, no es que va a trabar o le va a trabar. La lesión es, no, 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 está claro, no es culpa de nadie. Lo que digo es, qué lesión rara, porque no es que trabó o fue al piso y le fue mal. Las dos veces se rompió el tendón de Aquiles, las dos veces fue solo también. Es una locura, porque yo sé que es un jugador de mucho prestigio para la selección, Claudio. Para Boca. Para Boca ni hablar. A Boca le cambia. A Boca, 14 días, esto de pararse por las eliminatorias, a Boca le da de baja a tres jugadores. A un equipo que salía de memoria, pero no me quiero desviar de esto. Para ustedes, recién lo planteaste vos, Sergio, ¿puede llegar al Mundial si se diera la chance o no? Es difícil porque le quedaría, vuelve en abril, le queda, ojalá, pero digo, le queda abril. En abril son seis. Vamos a suponer abril en algún momento. Pero en abril sí son seis. Por eso, y si son siete, en mayo, y ya ahí das la lista. Sabés que de qué dependés, sabés que el regreso de Gago a la selección se da por la enorme cantidad de dudas que estaba la selección argentina inmersa. Y el nivel de los que jugaban en la selección era un desastre. A favor de él, que cuando estuvo inactivo volvió, volvió rápido bien. No, no, sí, pero lo que quiero decir al respecto de la selección, digamos, claro, porque Gago, que Vanega, que Biglia, que... Una pequeña luz, una pequeña luz en el camino, más que todo para Gago, es si vuelve y vuelve en un gran nivel... Pero seis partidos pueden verlo, no más. Bueno, te quiero decir, seis partidos Gago, no le quitemos la ilusión nosotros. No, está bien. Claudio, por un lado esto, por el otro, anticipale al hincha de Boca, que va a jugar en Paraná-Boca, ¿cómo va a formar y los cambios que va a sufrir por esto de las lesiones? Mañana lo va a confirmar seguramente Guillermo Barros Echelotto en conferencia de prensa. Va a dar la lista de concentrados. Hay que ver qué pasa con Paolo Gol. Paolo Gol tiene una distensión en la ingle. Ya cuando hay distensión, ya es muy complicado que llegue. Pero digo esto, ¿por qué? Porque Paolo Gol habló hoy con Guillermo Barros Echelotto antes de la práctica y le pidió que lo aguarde hasta último momento. Él tiene ganas de jugar. Ahí está Manuzovic, es una zona, me parece que complicada. Y traicioné. Pero bueno, lo que sí, tengo entendido que habló con el cuerpo técnico, pidió que lo aguante hasta último momento, que la intención de él es estar presente. Si no juega él, para mí va a jugar Berchini. Y no va a jugar Inza Rualde. Inza Rualde viene jugando los partidos de reserva con el flaco Chiavi. Rossi va a ser el arquero. Jara, vamos a ver si sigue jugando. Si no juega, va a jugar Peruzzi. Recordemos que jugó los últimos partidos Gino Peruzzi. Berchini, que va a reemplazar a Paolo Gol si no llega. Magallán y Fabra. Después del mediocampo, Naitán Nández. Hoy por hoy, el jugador número 12, digamos, siempre es el primer cambio. Al no estar Fernando Gago, es el primer cambio y va a jugar el uruguayo en lugar del capitán Genaise. Después va a jugar Barrios. Va a jugar Pablo Pérez por izquierda. Y adelante Pavón y Benedetto, que están confirmados. Y ver quién reemplaza a Edwin Cardona, que tiene una fecha de suspensión. Ahí está. La posibilidad de que juegue Espinosa o Junior Benítez. Te vas a quedar un rato más. Si podemos encontrar algún protagonista, Claudio, en lugar estratégico. A ver, lo último. Ahí recibí un mensaje. Va a estar dos semanas sin pisar. Sin pisar, correcto. Ya me están confirmando, por el lado de Jorge Batista, que no va a pisar por lo menos por dos semanas. Ahí está, Claudito. Gracias por la información. Saludos para la familia. Y si aparece algún protagonista, te quedás ahí. Mirá vos. Saca el celular. Le siguen avisando. Voy a saludar rápidamente la producción. Ha llamado a Jorge Burruchaga. De las lindas cosas que tiene el fútbol es que Burruchaga, tan identificado con la selección argentina, con un gol de los más importantes de la historia de la selección, involucrado como manager. De los aciertos, ¿eh? Como decisiones. Jorge Burruchaga, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Marcelo? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Contame lo que fue tu vivencia allí en Quito con esto de la selección y el Mundial. Y sin duda fue una experiencia maravillosa haber vivido o volver a vivir estos momentos de selección, esta adrenalina tan particular y en una eliminatoria, lógicamente, que terminaba complicada, sin duda que fue bárbara. Y esto mismo le pasó a Oscar, le pasó a Tarantini, que fueron invitados. Y sobre todo con este final, con este final que se merecía Argentina, de ir al Mundial y de vivir sobre todo la alegría de estos muchachos que se sacaban un gran peso encima con las responsabilidades que tenían de ponerle a Argentina en el lugar que debía estar, que era Rusia 18. Así que contentísimos de este gran paso que se dio y, bueno, ahora queda un tiempo para pensar, para trabajar, pero desde otro ánimo, sin duda. Para ir por partes, ¿fue un volver a vivir para todos ustedes que le han dado tanto éxito a la selección argentina, a Jorge, y el lugar que ocupan hoy? Sí, obviamente. A partir del ciclo de Chiquitap y la nueva diligencia del fútbol argentino, esta apertura hacia nosotros y en esto de crear el Departamento de Campeones del Mundo, en mi persona, este lugar que me dieron de manager de selección, sin lugar a dudas que fue un reconocimiento que lamentablemente en el pasado nunca se nos había dado y que de a poco se fue generando, que por ahí ahora con esta tranquilidad de haber clasificado se podrá seguramente profundizar en cuanto a lo que habíamos hablado en un principio, pero a partir de estas designaciones y sobre todo cuando Chiqui me dijo a mí de invitar a los campeones, aunque sea de a uno, en los partidos afuera y a todos, con la gran mayoría de todos aquellos que pudieran venir a los partidos locales, fue bien tomado por todos nosotros y bueno, así se manifestó en los partidos en Cancha Boca, en Cancha Rive y en estos casos de los muchachos que fueron a Uruguay y los últimos dos aquí a Ecuador, así que desde ahí estamos todos muy contentos y bueno, tratando de aportar en lo que era un proyecto que ya te dio hablado y que por ahí ahora se retomará. Va arrancando una nueva etapa de a poco, los futbolistas que van hablando con la prensa, que este era otro tema que quedaba como deuda más allá del éxito de haber llegado al Mundial. Te pregunto, Jorge, porque se habla tanto, en realidad yo sé cuál va a ser la respuesta, pero por ahí la gente no. ¿Cómo es la relación con los futbolistas de parte de ustedes, como Ruggeri, como Urruchaga, como Tarantini, que nombraste, más los que no estuvieron y que sí estuvieron en otro momento, con los chicos? ¿Cómo es ese elemento de consulta con ustedes? Muy buena. A ver, a mí me toca estar obviamente mucho más porque los veo y a partir de este cargo que, como te dije, que empezó en este nuevo ciclo de todo, el dirigente, el cuerpo técnico y el mío mismo. Lo que pasa es que son pocos los días que ellos están y esos días lógicamente que el entrenador es el que más está ocupado con ellos y en lo personal, en los cruces, en la concentración, en el almuerzo, en la cena, en charlar, pero lógicamente que son abiertos a charlar, son lógicamente amables, son futbolistas como lo fuimos nosotros en un pasado, obviamente con distinto en el sentido que las épocas han cambiado, pero que siempre respetuosos, siempre saludando y charlando, en el caso mío, con muchos de ellos y en esas charlas lo que uno puede preguntar de cómo está, cómo vivís, a otros temas. Y lo mismo le ha ocurrido a Julio Villa, a Nery cuando fueron a Uruguay y en este caso a Oscar y al Conejo, de que ellos te ven, obviamente, te ven como los campeones que fuimos y como los campeones que ellos quisieran ser y que se les negó en Brasil y ahora ante esta nueva posibilidad que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos que vienen peleando y sobre todo en nuestro mejor jugador que es Messi, que lo único que le falta a su carrera tremenda es este título, así que desde ahí, obviamente, que contentos todos. Ahora quiero, Jorge, que en un ratito nos cuentes diferencias y semejanzas, vos has compartido vestuario y has sido compañero de equipo del propio Diego y ahora lo tenés para verlo in situ, ni más ni menos que a Messi, pero voy por otro lado ahora. La vieja frase de Bilardo, aquella de centro de Burruchaga, lo tira en Francia, lo cabeceaba Ruggeri, estando en aquel momento en Real Madrid o alguno que estaba en Italia. El Tata Bram. No, el que estuviese en ese momento estaba en Francia, pero digo, hubo una frase histórica porque usted no los podía juntar. Hoy están hablando de la posibilidad de juntarse en Marbella o en algún lado. Vos sos técnico, ahora sos manager, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Te parece que es factible, que es positiva, que es buena, que es humo o que realmente puede servir? No, a ver, como iniciativa humo no es ni lugar a lugar. El problema es el calendario de estos tiempos, lo que fueron los calendarios nuestros, Sergio. Vos fíjate que nosotros antes de la eliminatoria del 85, jugamos una Copa América del 83, después eran todos partidos amistosos, giran a Europa y era trabajar en función del acierto y los errores. Estos tiempos del fútbol, lamentablemente en ese sentido, te condenan porque la eliminatoria se hizo prolongada en dos años, vos fíjate que vienen por dos partidos, como ocurrió en esta última fecha, apenas 48 horas antes de jugar con Perú. Entonces, no sería malo poder hacer esto que vos decís. El problema son los calendarios, sobre todo, que nosotros, y a diferencia de nuestra época, la mayoría de nuestros futbolistas viven y juegan en Europa. Hay que ver si se puede dar, pero ojalá hubiera ese tiempo para poder hacerlo. Ya lo veo medio dificultoso, pero bueno, tenés que convivir con esto y por eso los mismos entrenadores de selecciones dicen que desgraciadamente no hay tiempo y esto ha ocurrido en esta última doble fecha, en la cual por ahí desde todo, desde algún lugar uno ha escuchado que se lo criticó a San Paoli en esto de cambiar, de poner de uno, de otro, pero como entrenador y más allá, el lugar que tengo es necesario porque te tenés que sacar las dudas sobre casi el mismo momento de la competencia y esto no es fácil. Y hay cosas que hay que saber entender, las cuales son fáciles de criticar, pero tenés que entender que no tenés otro momento y tenés que hacerlo porque si no te quedás con las dudas. Pero bueno, finalmente y por suerte, toda esa duda lo llevaron a armar un equipo que no de casualidad fue el mejor partido que me parece hicieron los muchachos en esta casi eliminatoria completa, la del martes. Ayer circuló la versión, no todas han de ser rosas, en este camino plagado de espinas, acerca de alguna dificultad de Becachese con el técnico, con algún jugador, vos como manager, ¿tenés información acerca de eso? No, ninguna, me parece un disparate, no sé de dónde habrán salido las versiones, me parece un disparate. Aldo, ¿qué es lo malo? Y en esto yo creo que ojalá de una vez por todas más, ya que lógicamente que hoy el periodismo y sobre todo el que viviste vos y el de ahora hay muchos más y como dijo el capitán nosotros días en este levantamiento de estas vedas o no comunicación con ustedes, de volver a convivir dentro de normas que sean constructivas y no negativas. Me parece este rumor un disparate, no lo he visto, no lo creo, no lo creo pero para nada cierto esto de lo que vos me decís. Y vos fíjate cómo somos, logramos una clasificación que era bravísima, la terminamos de lograr y ya enseguida aparecen rumores como esto, por eso es una locura. Ahora, y Jorge, a partir justamente de esto que nombrabas del levantamiento de la medida por parte de los jugadores, ¿te alivió a vos también? En algún punto vos estás en el medio, ¿no? Estás tratando de conciliar con los jugadores, un poco con la prensa, sos como el contacto lo que está alrededor de los jugadores, también para tu trabajo te genera cierto alivio, te lo va a hacer más fácil. A ver, no, a mí no, o sea, me alivió porque por ahí había momentos que hablaba, obviamente me preguntaban mucho más a mí, o sea, a ustedes, que a los jugadores, pero era una medida, a ver, era una medida, era algo que ellos, uno ya lo sabía, que querían primero lograr el objetivo, el objetivo era este, clasificar, y a partir de ahí, como se hizo postpartido, comunicarle a todos ustedes este nuevo rumbo, y dentro de este nuevo rumbo lo que tenemos que destacar es, y sobre todo vuelvo a repetir lo que dijo el presidente, Tapia, lo dijo sobre todo el capitán, lo dijo el subcapitán Mascherano, de que las cosas las podamos encaminar desde las buenas intenciones, desde las críticas que obviamente siempre van a asistir en fútbol, pero que sean críticas futbolísticas y no otro tipo de críticas, que son las que le han dolido a ellos, las que en un momento también nos dolieron a nosotros, y las que no contribuyen para nada, ¿no? Porque al contrario, destruyen y pasan estas cosas de no estar comunicados, lo cual todos necesitamos, y sobre todo la gente, que en definitiva es la que consume, tener información, entonces creo que a partir de ahí era necesario esto, y bueno, ahora empecemos a caminar sobre un buen rumbo. Jorge, vos crees que viendo el equipo, ¿qué tan distante estamos de Brasil, de Alemania, de Francia, de las elecciones que van a participar de un mundial a ganarnos? O sea, son candidatos. O sea, ¿qué tan distante estamos nosotros de esas elecciones? Porque yo noto un triunfalismo desmedido para mí, pero bueno, es una opinión muy humilde de mi parte, pero te lo pregunto a vos que tenés autoridad como para decirme qué diferencias hay entre esos equipos y nuestra selección hoy. A ver, entiendo lo que decís, lógicamente que hay que ser lógico. Argentina, primero que pasa a ser una gran candidata como estas elecciones que vos nombraste, por la historia, por los jugadores, y por lo que ha mostrado, sobre todo en los últimos tiempos. Ahora, si uno analiza el presente, creo que por ahí uno puede decir, ellos están un pasito arriba nuestro, pero no mucho más. Argentina tiene mucho por mejorar. Argentina, dentro de lo que eran estas eliminatorias, y de acuerdo a las elecciones que vos nombraste y que serán las candidatas nuestras, estaban ya casi clasificadas en su gran mayoría. Esta eliminatoria, el peso de esta eliminatoria final lo tenía Argentina y no Perú, y hasta, no sé, por historia Colombia, todos nos apuntaban a nosotros. Tenemos que coincidir de querer tumbarnos, porque el rendimiento, porque la doble fecha de local, tuvimos los resultados que a priori parecían fáciles y no terminaron siéndolo. Pero creo que a partir de esta clasificación, no tengo duda, no es que creo. La tranquilidad, el análisis que seguramente hará el cuerpo técnico desde el momento que agarró hasta lo que va a ser el Mundial y que hará crecer a muchos futbolistas que por ahí en estas convocatorias estuvieron y no pudieron jugar por distintos motivos, no tengo duda que hay muy buenos jugadores como para, en este tiempo de acá al Mundial, los crecimientos individuales y finalmente el colectivo que se vio el martes pasado sea un poco la bandera de la Argentina candidata a Rusia. Jorge, te pregunto, de cara al futuro existe la posibilidad de armar un centro de alto rendimiento en Europa, si esto es cierto o no, Jorge, y lo otro, ¿qué? ¿Le habían preguntado? Sí, me habían preguntado. No, 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 pero quiero ir a esto, que en realidad está emparentado. No, no, pero es que se lo quiero. No, 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 te atendió, te atendió Jorge. Estaba tomando un mate. Tiene razón Jorge, pero... Y es una arrulleria y tenés arrulleria que te dice siempre lo mismo, no es tan atento. No, no, pero si tiene que ver precisamente con los jugadores juveniles y están buscándolo por ese lugar, porque uno habla de la mayor y habla para que todos se junten, pero si tiene que ver con esto de la sub 15, sub 17 y sub 20 de muchos chicos que están desperdigados por Europa y que realmente terminan jugando para otras selecciones, lo de Messi fue un caso testigo porque Julio Orondola rápidamente pudo solucionar ese tema, estuvo a nada de jugar por España y me cuentan que hay dos futbolistas, uno en el Valencia y uno que ya es más conocido porque tiene un nombre, un apellido medio raro no lo recuerdo ahora que está en el Real Madrid, pero me hablan del Valencia y que también hay jugadores en Portugal, a partir de ahí es que nace esta idea, puede ser, si se logra cristalizar. A ver, yo creo que a partir de esa clasificación y del momento que también se rearmó lo que son las juveniles, las cuales yo no tengo ningún cargo ni responsabilidad, pero sí sé que se está trabajando en función de todo esto lógicamente que hay que investigar, hay que saber, lo que pasa es que a veces a mí me dicen que hay tantos pibes que se han ido, que la verdad me parece un disparate, a mí me sorprende cuando dicen todo eso, pero no tengo ninguna duda que todo eso se está trabajando porque lo conozco a Hermes, esto lo maneja bueno, el secretario que es Verón, en estos casos vinieron chicos como Garay que sinceramente el hermano de Garay que jugaba en la selección mayor que yo ni sabía que estaba en el Real Madrid y en esta convocatoria sub-20 estuvo aquí con nosotros, pero bueno, lógicamente que todo esto hay que verlo y que no hay que dejar de ver todos los detalles en esto, pero hay chicos que se han ido desde muy jovencitos y no sé si era fácil saber que se habían ido pero se está trabajando sobre un nuevo rumbo también en selecciones juveniles Nosotros, Jorge, nos cansamos de hacer comparaciones entre Diego y Lionel Messi y Maradona, y está claro que eso, no sé si está bueno o malo pero somos así todos, lo hacemos constantemente Ahora vos que tenés la posibilidad de estar al lado de uno y de otro ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de jugadores dentro del vestuario? ¿Cómo es con sus compañeros? Así como lo era Diego en su momento que era más extrovertido y que lo veíamos más Contanos un poquito de lo que se pueda a la intimidad del vestuario Sí, a ver, son dos personas distintas Ustedes los conocen muy bien, saben Diego, a su manera, como decís vos Un tipo que estaba todo el tiempo hablando Diciendo en el buen sentido Alentando Lionel es un líder futbolístico Que han cambiado los líderes Hoy son de otra manera Es de hablar, pero saben Es tímido De hablar poco Pero lo relevante de esa persona Y en el caso de Diego Que dejó adentro de la cancha Y afortunadamente en estos últimos 40 y 50 años Y voy un poco más atrás con Di Stefano Casi los tres mejores jugadores de esa época Y hasta ahora son argentinos Y esto es lo que tenemos que ver, disfrutar Y no entrar en estos terrenos de las comparaciones Porque no sirve Son diferentes las épocas Y eso es diferente también en cuanto a sus personalidades Jorge, merci Bocú, un abrazo muy grande Siguiendo Aldo Abrazo Chao, chao Chao, chao Ay, me mató Ahí ya no la puedo seguir La verdad que Esta charla con Jorge Burruchaga Muy enriquecedora Y la producción rápidamente dijo Están todos Está Leo Está Pablo Omarito Está Marcelo Nazarala Está Branquita Y me dijeron Hay que saludar al doctor Batista Que acaba de operar a Fernando Gabo Jorge Batista ¿Cómo te va? Un placer saludarte Hola Marcelo ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien El hombre que dicen Hay que operar a un futbolista Es el doctor Batista Van todos Sobre todo si hay rodillas Sí, sí Jorge, contame un poco De lo que se pueda decir Al respecto de lo que fue La operación de Fernando Gabo Sí, bueno Que tenía una lesión grave Que tenía comprometidos Dos ligamentos El ligamento cruzado anterior Y el ligamento lateral interno Que el menijo externo También estaba lesionado Así que Hicimos la plástica De los dos ligamentos Y bueno El tratamiento del menijo externo Le hicimos una sutura Del menijo externo Porque lo había desprendido Casi todo Así que va a estar Dos semanas Sin pisar Inmovilizado Después una semana más De apoyo parcial Y después empezará La rehabilitación Vos sabés que Yo contaba Que ayer pude charlar con él Jorge Vos tuviste mano a mano Con Fernando Naturalmente Y él estaba convencido Que vuelve En algún momento Se había generado una duda Te pregunto a vos Cómo lo notaste de ánimo Que es muy importante Vos siempre me contás Que el ánimo del paciente Facilita mucho La evolución Y la vuelta Del futbolista Sí Nosotros estábamos viendo El partido en Rosario Porque estaba todo Nuestro grupo En un curso cadavérico Que bueno Este año fue la décima edición Y estábamos viendo El partido Y cuando pasó Lo que pasó Yo en ese momento Tuve algunas dudas De decir Cómo va a reaccionar Fernando Ante una lesión Que él se dio cuenta Al segundo Que había pasado algo Grave Y la verdad Esa era mi duda Y bueno Yo llegué a Rosario El sábado a la noche Y lo fui a ver Y la verdad Que lo vi muy bien La verdad Que lo vi muy bien Uno en medicina La verdad Que no puede asegurar Qué va a pasar El día de mañana Pero yo soy muy optimista Y creo que Fernando Va a volver con todas las ganas Como lo ha hecho siempre Con dos lesiones Muy difíciles Como tuvo Pero creo que Que va a andar todo muy bien Y lo vi muy bien a él Doctor ¿Tuvieron algo que ver Las lesiones anteriores A esta lesión O no tiene nada que ver Una cosa con la otra? No, no tiene nada que ver Nada que ver Una lesión en valgo Se le tuerce toda la rodilla Es una lesión Típica Por mecanismo indirecto Porque nadie lo toca O sea Él se Solo Se clava solo Y gira Y ahí hace la lesión Que hace Pero bueno Gracias a Dios Ya a partir de ahora Empieza a pensar En la vuelta Y en la rehabilitación Doctor ¿Usted se cansa De operar Afortunadamente De su profesión Muchísimos jugadores Con el ligamento Este cruzado Anterior La pregunta es ¿Hay un momento Sobre todo en los deportistas Que se caen? Yo sé que usted es médico Y no psicólogo Pero también le hace De alguna manera Les hace de psicólogo ¿Hay un momento En que hay que levantarlos Porque es como que Bajan los brazos O en general El deportista De alto rendimiento Tiene una constante Evolución Para arriba? Y eso depende Un poco De cada uno ¿No? No todos No todos Les pasa Y no a todos Les pasa En el mismo momento Claro Hay deportistas Que se Digamos Que se bajonean Mucho Cuando se lesionan La mayoría Y otros Que cuando ven Que no pueden Estar a la par De los compañeros Tiempo después Bueno Caen en un pozo Donde vos tenés que Tratar de Rescatarlos Hay otros Que tienen complicaciones No siempre La cirugía Cualquier tipo Es exitosa Entonces Tenés que acompañarlos Con alguna complicación Que tengan Dolores Y bueno Y es Un poco La variabilidad Que hay Entre cada paciente Y entre cada deportista Lo mismo pasa Con el paciente De consultorio O sea Cada uno Responde distinto Vos podés hacer Mil cirugías Y las mil son distintas Jorge Hay forma De prevenir En este caso La lesión de Gago Es totalmente Fortuita E imposible De hacer algo Como Medicina preventiva A ver Hoy en el fútbol Argentino Se trabaja muy bien Muy bien Desde el punto de vista Físico Todos los planteles Me atrevo a decir Me atrevo a decir Que todos los planteles Tienen preparadores físicos Que trabajan Muy bien En el aspecto preventivo En el aspecto coordinativo La propriocepción No es La preparación física De 30 años atrás Lo que pasa Que las lesiones Ocurren Y ocurren En el momento Que uno menos lo piensa Pero Yo La verdad que Absolutamente Todos los preparadores físicos Que han pasado Por boca En estos Del 97 A la fecha Han trabajado Preventivamente La precocesión La coordinación La musculación Y ha ocurrido Y va a seguir ocurriendo ¿No? Estamos hablando Con el doctor Batista Lo digo para la gente De Radio Rivadavia Hay alguien Todo el mundo Te pone en un lugar De mucho prestigio Yo lo pude corroborar También Estamos hablando Insisto Con el doctor Batista Hay alguien Que cree ser jugador De fútbol Perdoname Es el conductor Del programa Que acaba de mandar Un audio Un audio El primero muy largo El siempre que no le gusta Mandar largo El segundo Un poco más corto Jorge Escuchalo Que después viene Una reflexión El uno Un genio Mandarle un abrazo grande Un fenómeno Un crack La verdad Un genio El mejor Bueno Uno que él cree Ser jugador de fútbol Y viste Claro Que se yo No se que reflexión Podés aportar vos Para el conductor Del programa No Que le agradezco A las palabras Pero Pero No A mi me toca Tengo la suerte De trabajar En un club Como Boca Y haber tenido La suerte De haber operado Muchos Deportistas profesionales Pero Pero hay muchísimos Prestigiosísimos Cirujanos Ortopédicos En Argentina Y la verdad Me da un poco de vergüenza Cuando Cuando escucho Por ejemplo Que diga eso El conductor Si Vos sabés que Musi Lo va Me aporta Claudio Freire Que lo haga La semana que viene Vos profe Que querés decir Le quería preguntar De eso Y como puedo saber Yo que vos No importa Dale Dale Pregúntaselo Dale No porque Lo va a intervenir El próximo jueves Claudio lo estaba Esperando hoy Pero creo que Es el próximo jueves Doctor Que lo vas a operar Y es una operación Compleja Porque no solamente Ha afectado el cruzado Sino otras cosas Lo podés explicar Y se puede hablar También de un De una cantidad De tiempo Diferente a lo que es Un cruzado clásico Si se quiere Hola ¿Cómo estás? Mira Si ustedes no se enojan Yo prefiero Que De Franco Hable Alberto Que es el médico De San Lorenzo Que va a estar conmigo En la cirugía Porque no me corresponde A mí hablar De un jueves De San Lorenzo No se enojen Por favor Si que Con el permiso Si se quiere Del médico De San Lorenzo Ha elegido Que vos lo intervengas Si, si Hemos hablado Con Alberto Si, si Por supuesto Pero Yo les diría Que la lesión De Franco Y que es lo que se va a hacer Lo hablen Con Alberto Rovira Que es el médico De San Lorenzo Perfecto Jorge ¿Pudiste Volviendo al tema De Gago Cuáles son Los objetivos Que tiene por delante Y si tiene como meta No solamente él Me imagino Que el médico También se mete en esto El objetivo del mundial Lo más importante Que él esté bien Que vuelva bien Es una lesión Compleja No es una lesión De ligamento Cruzado anterior Nada más Hay que ver Cómo es la evolución Inmediata Y la evolución Inmediata Yo soy muy optimista Pero ya Decir Va a estar para Tal fecha En la Copa Libertadores O para el Mundial Yo lo que Lo que deseo Es que vuelva Que vuelva bien Y quedó muy bien Pero hoy Puedo decir hasta ahí Nada más Estoy muy conforme Con todo lo que hemos hecho Ha estado Esperarlo Lucas Daniel Martínez El médico De la selección Así que Estamos muy Conforme Como quedó La selección De Fernando Y ahora hay que ver Cuál es La respuesta De él De su cuerpo Y ver cómo Cómo va la rehabilitación Jorge Jorge Te agradezco mucho A la gente De Quinet Que trabaja muy Pero muy bien Allí donde nos Atienden Permanentemente Y a tantos deportistas Como dijiste vos De alto rendimiento Un abrazo muy fuerte Un abrazo Saludos a todos Un abrazo Ahí estaba el doctor Batista Voy con Claudio Freire El programa Frenético Mirá quién está Juan Carlos Escuchá A ver Mientras Le están poniendo El auricular En la primera salida Decíamos que Estabas vos presente Primero preguntarte Cómo lo Cómo lo notaste A Fernando ahora Que ya está Despierto Y descansando Ahí en la habitación No, no Está perfecto O sea Salió mucho mejor Gracias a Dios De lo que se esperaba A pesar de que La lesión Estaba más complicada De lo que se Se había visto En la resonancia Bueno Gracias a Dios O sea Que va a tener que estar En vez de una semana Dos semanas Sin poder pisar Pero Batista Que fue El médico Que lo operó Es bastante Bastante Muy optimista De que Ya antes de fin de año No está en la cancha Pero está practicando Sé que estás apurado Que te tenés que ir Recién los chicos En el piso Decían que siempre Tenés estos gestos Que estás presente En estos momentos Si en los momentos Difíciles más todavía Yo porque No es mi función Pero yo los quiero O sea que Este Estos chicos necesitan Más contención Que críticas A veces Pero así que Lo hago porque Lo hago con cariño No por ninguna otra intención Como lo hago con él Lo hice Cuando estuve en la selección Pero estos para mí Son como hijos Así que Mientras que lo pueda hacer Lo voy a hacer Marcelo Lo podés saludar A Juan Carlos Crespi Sí, porque trabajó Sin conocerlo Sin conocerlo Bueno, pero es El ambiente Como vivimos Los argentinos Pero después Está todo bien Yo creo De que Gracias a Dios Esto Gago ya está bien Está Ya está despierto Ya va a cenar Así que Lo que Lo que Esperamos Todos Quedo lo pronto Pones otra vez La cinta de capitán La número 5 de boca Que lo necesitamos Y verlo de número 5 En Rusia Estamos convencidos Estamos convencidos Porque somos creyentes Y sabemos el temperamento Profesional que él tiene Como para poder Recuperarse Dentro de la lógica De la operación Lo más pronto posible Y te vuelvo a repetir Pones la 5 de boca La capitanía Para jugar a Libertadores Y ir a Rusia Para traer la copa del mundo Lo notaste convencido Que puede llegar A los dos objetivos Libertadores con boca Y el mundial No, no está convencido Él sabe que va Que va Este En 6 meses Está Ya otra vez Con la capitanía de boca A disposición Al menos Por lo menos Va a tener la capitanía de boca Y va a estar a disposición Del técnico de la selección Para decirlo con boca Juan Carlos ¿Cómo lo ves a boca? Y Campeón De ahora De este torneo Y campeón De Libertadores Y Y Es así Si no tenés esa esperanza Escuchame una cosa Que Dios te lleve Escuchame una cosa Una boca Y no es pasión ¿Y cómo? Te dije una vez Que no hay Tal de boca Que quiera boca Y el que no lo quiera boca No hay intermediario No hay término medio Juan Carlos Son los dos extremos Un buen analista de fútbol ¿Cómo lo ves a River En la Libertadores? ¿Cómo lo veo? Sí Y a veces por la tele Cuando no tengo nada que hacer Lo miro Qué sé yo Qué querés que te diga Lo veo poco Porque Este Estaba Bueno Hoy terminó La serie esa De De Una serie argentina Que estaba viendo Así que No sé Yo 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 Miro 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 a boca Y a la selección No miro Porque querés decir Que dijera Yo no miro a River Juan Carlos A veces no paso Ni por Ni por Ni por la cancha ¿Viste? Juan Carlos No porque no quiera Porque me agreden ¿Viste? Claro Digo Digo Este Extrañás El hecho de 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 Todo lo que le entregabas A la delegación Viajar Estar con los jugadores Estar cerca de De boca Este Con un cargo Con una responsabilidad En la selección ¿Lo extrañás? Fuiste muy importante Durante mucho tiempo En muchas cosas Y se extraña Se extraña Cuando uno las cosas Las hace con cariño Y sin ningún objetivo Este Personalista O sea De que se extraña Porque Después son cosas Que Tienen que pasar Las etapas De Volver a tu normalidad Yo con boca estoy Voy a todos lados Con boca O sea que a boca Me lo sacaron ¿Viste? Así que Angelici me dejó ahí Soy el Secretario De Angelici En el vestuario Siempre le digo Pero O sea que Claro Como Como no vas a extrañar Escuchame Esto Todo cuando Las cosas Se hacen Con sentimiento Y porque Te gustan Hacerlo Este Siempre salen bien Muy difícil salga mal Y después Cuando Te toca salir Porque son ciclos Que se cumplen Y bueno Extrañás Todo se extraña Todo lo bueno Que uno puede hacer Siempre Después cuando lo deja De hacer Este Se extraña La última respuesta Cortita Juan Carlos ¿Quién llega mejor? River o Boca El clásico Que falta muy poco ¿Quién va a llegar? ¿Qué querés que te diga? No, no, no Usted No, no, no Usted Boca No sé Boca va a llegar Listo Perfecto Se lo preguntaba Nada más Siempre que Siempre Por eso Siempre que Llegamos A la A la cancha De River Llegamos mejor Que River ¿Vos qué opinás? ¿Qué pensás vos? Para mí es muy parejo Juan Carlos Pero jugate Alguna vez En la vida Para mí es muy parejo Juan Carlos Jugate como me jugué yo Jugate como me jugué yo Juan Carlos Saludos Como siempre Gracias Muy amable No Les mando un abrazo Y los quiero mucho Chao Gracias Ahí estaba Juan Carlos Crespi Claudio Buen laburo Gracias Desde allá Bien Bien Marcelo Ya El último Unirse Bien Juan Carlos Crespi Y bueno Lo que el tío Nos dejó Queda liberado Que ya música La semana que viene Bueno Claudio Un abrazo grande Un saludo muy especial Para todos los amigos En San Nicolás Del Club Atlético 12 de Octubre Que están cumpliendo 96 años 300 pibes Tienen desde la La novena La primera Muy bien Y ahí está un gran amigo El gato Marcelo Acuña Que es el presidente Y que trabaja Desde cortando el pasto Hasta manejar un club La función social Y la importancia Que tiene un club Para una ciudad Como San Nicolás Es una institución Muy pero muy querida Así que le mando un saludo Me parece muy bien Los saludos Pero me estoy dando cuenta Que tenés muchos amigos gatos El gato este El gato El gato El gato silvestre Un amigo de todos nosotros Es verdad Un beso Un beso al doctor Gerson Que me operó Me sacó los clavos Y también al doctor Jorge Brito Que se la anestesista Me dijo Siempre le he mandado A Gerson Así que si camino de vuelta No, pero quedan dos minutos Para lo más lindo Que tiene Radio Rivadavia Es el rotativo Bien acentuada Con la air El rotativo del aire De Radio Rivadavia Pero antes Para Diego de Sutaca Y su mamá Que está con algunas nanas También le mandamos Un saludo grande El gato Daniel Le faltó El gato Salvador Daniel El gato Bujero El gato César El gato Barbiere César y Raimonti Rodona Señores Pero más allá de eso River tiene Copa Argentina Tiene Copa Bristol Libertadores por Fox Que recién escuchábamos Lo que decía el señor Crespi Que lo veía por televisión Y que bueno Uno recién sacaba cuentas Del tema de ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo metiste a Crespi? No, porque me quedó Me quedó la frase de Juan Carlos Que es un fenómeno Entiende todo el juego Sí, claro Es un fenómeno Pero no existe pelota No, lo atendiste Estuvo muy bien Entiende muy bien el juego Un cirujano Muy bien A ver Darío Zitanich El nombre Que en las últimas horas Tomó un poquito más de fuerza En River Hay un tema económico Sí A Banfield en seis meses Le queda libre Zitanich Entonces uno puede sacar Por deducción Que si aparece esta posibilidad Económica Importante para Banfield Es tener un rédito económico fuerte Antes de que el jugador Queda libre Lo preciazó hoy A ver Banfield Banfield perdería a un jugador Emblema del equipo Fundamental Perdería Creo que la simpatía Hasta de Falcione De sacarle a ese jugador En este medio del campeonato Más allá de que Falcione Me cuentan Que al jugador Ya le aclaró Que si le aparece esa oportunidad Él no le va a poner ninguna traba Si es que se quiere ir de Banfield Ahora Cinco millones de dólares limpios Es lo que pretende Banfield Que le quede por el jugador Treinta y dos años Treinta y tres años Treinta y tres Pero vos que sos banquero Que sos brito del macro No Pero yo no sé si River Va a hacer esta derogación Por un jugador Está bien Para una necesidad Ya Inmediata Porque si Zitanich Cierra con River Para mí con Lanús Está muy cerca De ponerse la camiseta Se te cae el coco Y vos podés decir Uy habría que haber puesto Los cinco palos Eso coincidimos Totalmente Pero cómo vas a pagar Cinco millones por un jugador Que está a seis meses De quedar libre Pero vos lo necesitas hoy No necesitas Necesitas para llegar a Dubái No para jugar La Copa Argentina En el que viene Es un jugadorazo A seis meses De quedar libre Pero vos lo necesitas hoy Renatito Vos sos un tipo inteligente Vos lo necesitas hoy Y Banfield Se va a aprovechar De esa situación No te voy a decir En seis meses Págame Es hoy Yo entiendo que pida cinco Para terminar En cuatro En tres y medio Dos, dos y medio Algo medianamente Por eso No Banfield Por esa plata Ni se sienta hablar Ni se sienta hablar De ese dinero Banfield Pero si está seis meses De quedar libre Lo necesitas hoy Juega con esos cinco No se va a sentar Por dos y medio Pero cómo va a pedir cinco La única excepción Es esta urgencia inmediata Que tiene River Para nosotros Una urgencia inmediata Quizá Gallardo Dice no Con lo que tengo Está bien Después seguimos Perfecto Renato Independiente Bueno Independiente Ayer jugó Un partido amistoso En ese encuentro En el segundo tiempo Donde los titulares Ganaron 4 a 0 Tuvo una pequeña molestia Martín Benítez Y lo que está por decidir El cuerpo técnico En relación a Martín Benítez Marca de alguna manera Cuál es la prioridad Independiente Este semestre Y no tengo dudas Que la prioridad De la Copa Sudamericana Esto tiene que ver Con que Martín Benítez Sufrió una molestia En el músculo Que lo tuvo a maltraer Que de hecho Jugó desgarrado ¿Se acuerdan? Tanto hemos hablado De esa situación Insólito Sí, insólito No, pero vos Con tu profundo conocimiento Habías dicho que iba a jugar Sí, porque Tenía la información esa Ahora, también Y esto vos, Damián Que fuiste futbolista También seguramente ¿Tuviste lesiones musculares? Como todos Mil Bueno Vos sabés que cuando Te desgarrás Y te queda la cicatriz Por lo general Si no te curás bien En algún momento te molesta Bueno, yo creo que El haber jugado en aquel momento Con esa molestia Con ese pequeño desgarro Quizás hoy está pagando Un costo De sentir otra vez El inconveniente Sí Por eso No lo van a arriesgar El domingo A Martín Benítez Habrá que ver la evolución De aquí al domingo Pero para mí Hay grandes chances Que Holland decida cuidarlo Porque después Como el otro fin de semana Hay elecciones Y no hay fecha En la Argentina Tiene tiempo para recuperarse Para el 25 Que es el partido en Paraguay Contra Nacional De aquel país En Copas Sudamericana Así que vuelve Fabricio Augustos Al equipo titular Jonás Gutiérrez Sale de la defensa Y la duda hoy Independiente ¿Pasa algo? No, no No, no Está escuchando bien Estamos escuchando con atención Quizás tengo que cerrar Y cierro Fabricio Augustos Entra a la defensa Sale Jonás Gutiérrez Y a partir de allí Un montón de dudas Que se plantean En relación a la salida de Benítez Porque tenés Jonás Gutiérrez Hoy tenés a Walter Erbiti Que hasta hace muy poquito Era titular Podés tirar a mesa Hacia afuera E incluir a Walter Erbiti Tenés a Manuel Gigliotti Que podés jugar de 9 Y tirar a Leandro Fernández ¿Pero Jonás lo ves afuera, Rena? El tema Yo no lo veo afuera Pero de lateral sí Ayer Ayer Con un equipo titular Fabricio Augustos adentro Jonás afuera de los 11 Porque la realidad Es que el doble 5 Torito Rodríguez y Nico Domingo Se consolidaron Quiere recuperar a Barco Benítez, Mesa, Barco Mesa está bárbaro Más Leandro Fernández Mesa está bárbaro Mesa es titular indiscutido En ese contexto Para mí Jonás peleaba un lugar Con el Torito Rodríguez De doble 5 Donde vino En teoría para jugar Independiente Bueno Hoy tiene muchas alternativas Para reemplazar a Benítez Erbiti Gigliotti Albertengo Jonás Gutiérrez Tiene variantes Así que habrá que ver Qué es lo que resuelve El técnico de aquí al domingo Después te voy a hablar de Te quiero preguntar Por Gigliotti Sí Necesita sumar minutos Es un tema Fundamental Me gusta el aporte De Aldo de Bajo No Fundamental Perdóname Fundamental Sobre todo Para patear penales ¿O no? No En todos sentidos Es un jugador Absolutamente recuperable Absolutamente recuperable El Puma Emanuel Totalmente recuperable Jamás le dirían la cara Nada a nadie Mucho menos a Gigliotti ¿No probó con hacerlo alguna vez? ¿El qué? Lo hace sentir bien Vivió 60 años así Está perfecto Las pocas veces que lo hice Me fue muy mal José Lito Bueno No va a estar en el partido El sábado Porque tiene un traumatismo En la rodilla derecha Hablo de Lautaro Martínez Y la idea es que llegue Para el partido con libertad Pero me parece que La preocupación más grande De aquí en adelante va a ser Qué va a pasar con Lautaro Martínez Porque hay una promesa Que no se ha cumplido Algo que está firmado Cuando él llegó a Racing Un porcentaje que le correspondía A su familia Y que no le van a reconocer Porque se lo han dicho El propio Lautaro Martínez En la cara Y además Porque no le han mejorado El contrato Tiene un contrato muy bajo Para lo que significa Lautaro Martínez En Racing Y entonces La situación cambia La relación entre los representantes Y la dirigencia de Racing Hoy está en el peor momento Por esta circunstancia Y porque ahora Aparece la posibilidad De mejorar el contrato Con la condición De que Lautaro Martínez Suba la cláusula A 15 millones de euros netos Está en 9 ¿Qué ha hecho la gente Que lo representa? Ha respetado esa cláusula Y le ha puesto sobre la mesa A Racing Una oferta de 12 millones De euros netos Del Atlético de Madrid Que nunca respondieron Entonces El jugador está molesto Considera que Le han prometido muchas cosas Y no se las han cumplido Está enfocado en recuperarse Y volver a jugar Pero está claro Que en estas circunstancias Está más cerca De irse en diciembre Que de que pase Lo que iba a pasar De que se quede un año más Y que se vaya en junio Esta es la situación De Lautaro Martínez Estamos informando No estamos saliendo Para un lado Ni para el otro Lo explico Porque hay gente Que no entiende Simplemente informamos Y contamos las cosas Como son Después bueno Cada uno hace lo que quiere ¿Sabes qué? Yo creo que en el fuego argentino El tema de la cláusula En algún momento Se van a tener que sentar Y ponerse de acuerdo Porque parece como si fuera Una mala palabra Es decir Si alguien ejecuta Sea el jugador Un club que viene afuera La cláusula Parece como si Estuviera escapando Por la puerta atrás Y en realidad Está ejerciendo un derecho Que está escrito Pero en este caso Es un tema difícil Porque vos ponés una cláusula Supongamos San Lorenzo Tiene un pibe Que empieza a jugar Tiene un futuro enorme Entonces vos te querés proteger Como institución Poniendo una cláusula Alta Con hecho Y pero Después El contato Que están acorde A la cláusula Está mal ¿Por qué? Pero pará Pero pensémoslo juntos ¿Por qué está mal? Está mal Porque vos apostaste Antes perjudicaba al jugador Vos apostaste mucho En un futbolista En inferior Invertiste mucho Y vos Esto es una protección No quiere decir que después Vos no lo vendas En otro precio Porque en el fútbol Pasan un montón de cosas Está bien Pero esa protección Mientras tanto Le vas pagando al jugador Pero ¿sabes lo que pasa? Que vos le ponés una cláusula Supongamos por 25 millones de dólares Que querés lo que puede valer el jugador Tiene que pagar acorde a eso Acorde Ahora Si después el jugador Cae en su nivel Bueno ¿Le podés bajar el contrato? No Hasta que termine Cuando termine Después lo dejas libre Ah sí Bueno Hacés un contrato por 5 años Durante 5 años O sea Me parece que acá El que pierde es el club Pero pará Vos te le hacés un contrato Por 5 años Le tendríamos que hablar Con un abogado Pero no le tenés que pagar Los 5 años ¿Y cómo no? Si, fijaste Bismarra No, jugás No, jugás No, jugás No, jugás No, jugás No, jugás Yo le hago una pregunta No le pagás los 5 años Yo le hago una pregunta A la daga ¿Cuánto le parece a usted Que vale Lautaro Martínez? No, Lautaro Martínez vale No sé 25, 30 millones de dólares Yo quiero El error acá ¿El error cuál es? No, no Potencialmente vale eso Perdón Cuando se mencionó Ya lo de Lautaro Martínez Es una realidad Para que valga Fue elegido el mejor delantero En el Mundial Sub-20 Para mí lo puede valer Fue el mejor delantero Fue elegido el mejor delantero En el peor seleccionado En el Sub-20 De los últimos tiempos Si juega en 2 años Es el Mundial Sampaoli Sampaoli lo quiere Como jugador opción Ahí adelante Igual es una cosa Hoy hablamos más de Guita Que de los jugadores ¿No? Faltan nueve Voy a meterme en la piel De Aldo Proyecto Él hablando De los 5 palos Que no vale Zivitanich El otro que dice 5 palos Lautaro Martínez Él se queja De los 15 palos Chicos Estudien economía En serio Háganse ministros Yo quiero decir algo No hay una contradicción Y se lo pregunto A todos ustedes Bueno Me pueden opinar Lautaro Martínez Es el jugador más importante De los juveniles de Racing ¿Sí o no? Sí Sí Bueno Maxi Cuadra Que es un muy buen jugador Y que ha sido muy importante Para Coca Tiene una cláusula De 12 millones de euros Mayor a la de Lautaro Martínez Pero se la pusieron después Ahora Pero le mejoraron el contrato Y le subieron la cláusula Entonces ¿Y eso no se lo hicieron A Lautaro Martínez? ¿O no llegaron a un acuerdo Con el contrato nuevo Con la cláusula nueva? No No le han renovado el contrato Y sigue jugando muy poco Entonces ¿Quiere decir que Acantaba? Perdón Acá hay una contradicción Hay una contradicción El Cuadra vale más Que Lautaro Martínez No tiene lógica eso Ahora Si vos decís Ahora La parte que no entiendo es ¿Y en la cláusula nueva? ¿Qué dice el Roli? Pero pará Lo que no entiendo es Si hay una propuesta De 12 millones El Roli Y la cláusula es 9 El jugador Es unilateral Del jugador Que decida Me voy Pero el jugador Pero perdón El jugador Respetó Por lo que entiendo El jugador está esperando Ponerse de acuerdo Para irse por la puerta grande Del club Y no irse por la puerta atrás Para que se entienda La gente que representa A Lautaro Martínez Y el propio jugador Roli Zarate Se comprometió Y el Beto ya que Se comprometió A respetar La cláusula Que tenía El jugador Que era de 9 millones de euros Y no hacer uso de la misma O sea Esperar a que llegue Una oferta mejor Para Racing Y presentaron Una oferta mejor Y no contestaron ¿Qué pasa? A él le prometieron Mejorar el contrato Y no le cumplieron Y no le cumplieron Con algo que es mucho más grave Porque le prometieron Un dinero Cuando vino a Racing Déjame terminar Cuando vino a Racing Y no le cumplió A la gente José No firma el contrato nuevo Porque no se ponen de acuerdo En el número de la cláusula No es que Racing No le quiere mejorar El contrato A Lautaro Martínez Se lo quiere mejorar Pero seguramente Racing le debe querer Poner una cláusula De 20 palos Y el representante Debe querer Una cláusula de 12 Entonces No se van a poner de acuerdo Nunca En mejorar el contrato Pero los jugadores Nunca quieren cláusulas altas Pero si va a haber Un reconocimiento Al jugador Y no lo hay O sea No se pone de acuerdo Es por eso Pero quiere decir Que Racing Detesta a Lautaro Martínez No odia No está claro ¿Quién dijo eso? Aldo No, no Pero al no cumplir Perdón Al no cumplir Con una promesa Que era mejorar Su contrato Evidentemente Demuestra Que no lo quiere Mejorar el contrato Es una definición Muy amplia Mejorar hasta cuánto No lo sé A mí me importa La verdad Joselito Suele decirla Sí Pero a veces Uno se inclina Yo no me inclino Para ningún lado Para ningún lado Me gustaría preguntarle Al presidente Blanco O al señor Jiménez A ver ¿Qué opinan? Dámelo Sería bueno ¿No? Quiero marcar No, no Yo no tengo por qué llamarlo Yo no soy amigo personal Yo voy a mi casa A hacer otra cosa Y no llamar a Blanco A mí que se arreglen Como puedan Pero no me gusta Que esta gran dirigencia Que tiene el Racing Pase como chantas Sí, sería Sería algo ilógico Pero ¿Quién dijo eso? La negociada No, no Yo interpreto No, no, interpreta mal Porque yo no dije Que eran chantas No, jamás Pero lo dejaste La nerviosa Que hace muy buenas Que hace muy buenas Cosas Blanco Sí, ahora Que también se equivoca Hay que marcarlo No, no Si vos tenés Un diamante Vos tenés el diamante Que el autor Martini No le reconocé Lo que le dijiste De la familia No le reconocé El contrato No lo prometé No lo hablás No lo mirás Y está jugando con fuego Bueno, claro Y antes lío con vos Algo Tiene que mejorar Y algo pasó con la cuna Tiene que mejorar Marcar una cosa Una tiene que ver Con lo que preguntaba vos Damián Que me escribe El tema del derecho El futbolista Me escribe acá Fernando Varedes Que es especialista Es abogado ¿En el contrato de Zapaoli? Sí Perdón Y me dice La cláusula Es entre las El tema es así La cláusula Es entre las partes Que firman el contrato Si el jugador Tiene la plata Para pagarla Se puede ir Si no el club Que viene Tiene que comprarlo No hace uso De una cláusula De la que no participa La cláusula La cláusula Está bien La cláusula De hacer un mutuo Le prestan el dinero Al jugador Y el jugador va Y ejecuta Que la plata Le llegue al jugador La cláusula Y otra cosa más Y otra cosa más Que es información La de cuadra Lo solucionaron La semana pasada Sí En el tema Lautaro Martínez Hubo reuniones Para también En esa misma semana O la semana anterior O de hace un mes De mejorarle El tema es que no se llegó A un acuerdo ¿Por qué? Porque desde el lado Del jugador Se sostiene una postura Que es no haberle reconocido Determinado dinero Para la familia Exactamente Esto es lo que expone Lo que marqué El representante También es cierto Que del otro lado El dirigente O los dirigentes Le ofrecieron Mejorarle sustancialmente El contrato Y que la cláusula De salida Que recién lo tomabas Como elemento De comparación con cuadra Iba a ser muy superior Y el contrato El futbolista Ahora es Está en su derecho El jugador En decir No me gusta O llegaste Claro que es una negociación Había Había un aumento Sustancial Pero con la condición De subir la cláusula Bueno Es las dos cosas Como subieron la de cuadra También tiene que haber Un reasegurado Por eso digo Que hay algo Hay algo De encono Con el pobre El autargo No Tiene razón El Che Guevara Pellegrini Es una negociación Están negociando Son intereses Entonces lo que hay que decir Es que la negociación Que iba a ir por muy buen camino Ahora está complicada Por esta situación Es lo único que estamos contando Acá nos estamos diciendo Que va por un lado Que vamos por el otro Contamos Informamos Al que le gusta viene Al que no Bueno Poneme música Para ir aflojando Porque viene el profe Pellegrini Que tenía hoy Una denuncia En el arranque Que se fue disipando Había arrancado Pará Déjame terminar Yo te voy a dejar atrás De San Lorenzo Únicamente Bueno Arrancó hablando Como si fuera Una denuncia De un programa Casi político Profe ¿La paniqueada? Y terminó Son babalas de sevillitas Pero bien Profe San Lorenzo Chasquibú Chasquibú Hablamos No me se ve Que vamos Chasquibú Con ese luge Rillero Si no das nombres No pasa nada Escúcheme Usted también Para mí Eso es un gran amenazador Privado Vamos por el lado Del equipo Que juega mañana O vamos por el lado Del entrenador Por lo que usted dice Entrenador El entrenador Ahora ya Le han confirmado Esto fue en la semana En este exilio Que tuvimos Como pinos solanas A Pampa Viaggio Que va a continuar Hasta el mes de diciembre ¿Por qué? Porque esto le da tiempo Le da tiempo a los dirigentes Para buscar lo que ellos quieren Que en su momento Era Heise lo que ellos querían Correcto Después de la primera charla No lo quisieron tanto ¿Por qué? Ya lo he explicado Cuestiones que tienen que ver Te pedía a los jugadores Que se vayan ahora Le pedía hablar Con un solo dirigente No quería hablar con la prensa Los futbolísticos les gustaba A todos los demás No le gustó El combo El combo no le gustó Digo yo Aquellos que había en su momento Que decían ¿Se acuerdan? Nuestros amigos decían Se va Aguirre Antes que se Aguirre Y está Heise Hoy deberían pedir perdón No, porque si era Heise ¿Y dónde está Heise? Bueno, está bien Pero que después no le haya gustado Yo recuerdo Era una idea Usted en este programa Dijo que el candidato principal Era Heise Sí, claro Perdóname Usted me lo quiso hacer Pero perdóname Si los dirigentes de San Lorenzo No, perdóname Una cosa es Que lo tenés arreglado No, no, no Y otra cosa es que vas a hablar Acá se dijo Que Heise era ya Que Aguirre no dirigía Los partidos con el Perdón, perdón Yo lo escuché Si los dirigentes de San Lorenzo Se dieron cuenta Recién ahora Es un tipo ¿Se juntó con Marcelo ¿Tiene listo? ¿Difícil de llevar? No, no Lámenz y Romeo No, no Tiene razón el profe No lo carguen más Tiene razón el profe No lo cargan Y otra cosa que te diga No, mira Esto no lo hago Esto no lo hago Esto no lo hago Y esto no lo hago Tiene razón Ahora, bueno A partir de ahora Empieza Igual al Pampa Vos no le tenías mucha fe Que digamos No era por la limpieza De los veteranos No era por la limpieza Uno o dos partidos Usted sabe que siento Que ese es un gran lavador De culpa A medida que pasa No, usted dice No tuve nada que ver Con ninguno Siempre tira para el Odeo Profesor Al Pampa lo voy a hacer Al Pampa lo voy a hacer Al Pampa lo voy a hacer Profesor No era Lo de Heise No termina siendo La limpieza que quería De los referentes grandes Pero ya Las referentes Se van a ir en junio ¿Quién va a ser en junio? ¿Cómo vivía Heise Desde ahora? No los quería ahora ¿Quién va a ser? Para mí Para mí Si bien va a haber Dos candidatos Para mí el técnico Para mí va a ser Almirón Para mí Para mí no Bueno Niego totalmente Esa posibilidad Está negador Niego Espera que termine Yo mi Si está trabajando No, no, no Perdón Almirón ya le ha dicho A Nicola Russo Que gane O pierda Se va Y el técnico Va a ser Carboni De Lanús Listo A partir de ahí Queda liberado Y de hecho Yo sé que ya hubo No, así con quién Que hubo un contacto Y que a Almirón Le gusta la idea De dirigir a San Lorenzo El otro nombre Es el de Almeida Que hoy parece más lejano Que el de Almirón No, Yepes y la mayoría Se juntaron Pero no corren A mí me contaron Que lo de Almeida Es No digo imposible Para que usted no me diga La semana que viene Que te piste Imposible No lo dije Porque de hecho Se contactó A mí me dicen Que se contactó Pero hoy no va a terminar Almeida está Medio a los tiros Pero Te digo Está complicado El tema Por eso te digo Hoy Falta dos meses O un mes O veinte días Dependerá de lo que dure Lanús en la Copa El candidato Número uno No digo excluyente Pero con grandes chances De ser el entrenador De San Lorenzo Es Almiro O sea que San Lorenzo Hincha por River En la Copa El míster El míster Sí señor San Lorenzo Hincha por River En la Copa La pongo en duda No la niego Bueno pero dígalo Y para usted ¿Quién va a ser? No lo sé Si no tienen la idea Los que tienen que designarlo ¿Por qué descarta El que doy yo? Y si el Pampa Viollio gana todo Usted dijo su vel día También alguna vez Y si el Pampa Viollio Gana todo De acá a fin de año Si el Pampa Viollio Quien fue ovacionado Presidente en lugar de Lamens No pará 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 No subestimes No subestimes Y claro Va de técnico Que le estoy reconociendo Y claro ¿Qué te dice lo presidente No solo técnico No todo Se queda con todo No subestimes No lo subestima Al contrario No va a ser presidente ¿Quién es el técnico? Es una forma de decir Te lo está diciendo bien Te está diciendo Que si le va bien El Pampa Si este que dio vuelta No le dijiste nada Yo te voy directo Tiene razón Le diste dos partidos Al Pampa Y el Pampa Va hasta el final De campeonato Pero está bien Porque la idea Era esa original Eran dos partidos Bueno Yo van a hacer seis Por lo menos Si el Pampa Si el Pampa Gana todo Como dice Renato Es Pampa Viollio El técnico Eso es más difícil Que Argentina Saga campeón ¿Por qué? Por favor ¿Por qué? ¿Me permitís? ¿Me hacés un primer plano? Si se puede Creo que está Patito Cacho Vino Cacho Porque hoy está Cachito Castaña No la cierre No cierre No cierre Ahora Cacho Ahora Con la negra Pará Garganta con arena Pará Eran tres botones Y de repente Fueron dos Bien Dejalo tranquilo Que está bien Con esa barba De renegado Que lo estaban escuchando Aldo Dijo Si Aldo tiene el nombre Que lo diga Porque es fácil Esconderse El anonimato Te lo digo Lo conozco De decir Aldo no tiene nada De decir No va a ser Almirón Y él dice Va a ser el perro Pluto Por una razón Que me voy a reservar Almirón No será técnico De San Lorenzo El mismo que le dijo Que Martino Iba a ser el técnico De Boca No No justamente Porque no me obligue A dar el nombre Porque es un compañero La tiene guardada La persona que me llama Me dice No yo no voy a decir eso Porque después Quisiera hacer cargo El mismo que me dijo Que Barros Echeloto Iba a ser el técnico De Boca El mismo Mire usted El que me dijo eso Usted tiene un jatero Por supuesto Se lo encuentra en la calle Ayer salió el 12 Yo lo agarré Por el dato ¿Me permite? Porque yo lo respaldo mucho Cuando entrega una información El otro día dijo A él La información es todo Me desvirtuaba La información Muchas informaciones Son estúpidas En cambio La que usted entrega es En general En general también lo es Ah, correcto Ahora, ¿desde cuándo Se puede cuestionar Una cuestión así? ¿Quién dice que no va a ser Almirón? No está bien El tiempo será testigo Claro Bueno, pará Dígalo textual Para mí Para mí Y por la información Que dispongo El señor Jorge Almirón No será técnico De San Lorenzo Profe Para mí Por la información Que tengo Jorge Almirón Será el técnico De San Lorenzo No, bueno No te quiere Lo hacemos en Casaluca Pero pagando Claro, sí Perfecto Muy bien Pagá vos Bueno, que pierde Depende, claro Que pierda Jorge Ayudame No, Jorge Me estoy refiriendo Al Mirón Marcio, o sea Que el nuevo técnico De San Lorenzo Va a ser Geinze Cualquier Pero por qué No Geinze Si no es Almirón Para usted ¿Le llegaron a entregar Una información adicional? No No, porque San Lorenzo Primero Este, niega Y luego Se preocupa ¿Cómo niega? Bueno, y la primera Aldo ¿Cuál? Tratando de empujar Para tu lado Está el Pampa Y es verdad Por supuesto El Pampa Si te hace una buena temporada Sí, claro No tiene ¿Viste? Puede Puede Cuadrar ¿No? Discúlpeme Usted es el mismo señor Que arrancó el programa Diciendo que no tiene información Jamás Excepto en este caso Tiene Porque conozco a los protagonistas ¿Qué pasa? ¿Qué es la información? Lo están atacando Nah Yo me divierto Nah, divertido La verdad Para mí mi periodista favorito Sí En Racing Ah Sí No, no Y el que me proporciona La mayor cantidad de información Es Leo Paradiso No ¿Qué querés que te diga? Es una barbaridad El mío El personal Digamos Me llama Me dice Y yo creo en él Es un paraíso Pero tiene a Joselito Que es compañero suyo Joselito también dice A veces dice Podemos salir Últimamente no Últimamente no ¿Vamos a salir de esta situación? No Puede hablar No me equivoco Le informo a Aldo Más allá de que tiene su informante No lo conozco Musso es el arquero Va a ser el arquero titular Después Voy a ir con todos los equipos Cacharo Arreba de los Ríos Fue a quien probó hoy Y la buena noticia Es que Nicolás Oroz Va a ser titular Y le va a dar el fútbol Imagino yo Que necesita el equipo Que jugó muy bien en Chacarita Y que no ha tenido muchas oportunidades Salvo aquel partido de Olimpo Por Copa Argentina El primer tiempo Donde se lo vio bien Después bajó un poco el rendimiento No tuvo más oportunidades Coca ha probado con él Toda la semana Y vuelve Línea de 5 Con Víctor Adentro del equipo Y por supuesto Adelante como siempre Quique Triberio Y el capitán José Lito El respaldo Vamos Por favor Vamos al corte Y seguimos Por favor Seguimos Acá No se vaya La verdad Es hermoso ir a ver Yo voy a la parque ¿Puede alguna vez arrancar Derecho con los que le pidieron? Da vueltas y vueltas Una persona tiene mucha vida social El equipo Recordamos El jueves Lo operan a Musis Y el miércoles Lo operan a Merlini Tiene dos ¿Qué le pasa? Ahora me la broche Dale Dos cruzados San Lorenzo Los dos lo va a operar Batista Va a jugar Paulo Díaz seguramente Porque es uno de los jugadores Que estuvo con la selección Y el que no va a jugar Va a ser Pires Damota Y va a estar Quiñón en su lugar Y Gudiño Va a ser el reemplazante De corrido Merlini Y de corrido es complicado Pero vamos Hay muchos cambios Veo como corresponde El arquero va a ser Navarro En el fondo Lo dicho Usted lo manifestaba Paulo Díaz va a jugar Caruso Gonzalo Rodríguez Y Rojas La mitad de la cancha Es Quiñón Y Quiñón y Mercier A la derecha Ceruti Bellucci Gudiño Por la izquierda Y de centro delantero El capitán Nicolás Blanco Ahora te digo Perdóname Pero se empieza a ver Una renovación En San Lorenzo Escuchás la formación Jugadores que empiezan A rotar Quiñón es una apuesta También Hay dos que van a ser Lamentablemente Todavía no está del todo Bien Bota Por eso no va desde el arranque Y por eso juega Udiño La información de River Para Carlitos Navarone Entre otros Muy bien Carlitos Mañana va a hablar Marcelo Gallardo En conferencia de prensa Lux será el arquero El domingo Frente Atlético Tucumán Y algunas dudas Moreira o Montiel Maidana, Pinola y Casco Poncio Veremos la mitad de la cancha Un lugar para Rojas O Enzo Pérez Piti Martínez Arriesgará a Nacho Fernández No creo Si no ahí en ese lugar Puede llegar a estar No la duda de Rojas Y en Soper Y jugar los dos Y adelante Escoco Y Carlos Sausky O Rafael Santos Borré A esta hora 20-52 River no hizo ninguna oferta Por Zitanich Hasta ahora Hasta ahora Yo creo que mañana Uno tiene que estar muy atento Perfecto Esto es lo que tiene que ver Con River Ya adelantó Claudio Freire Que Junior Benítez O Espinosa La única duda En lugar de Cardona Que Nández va a jugar Como titular Y que Vergine También en lugar de Goltz Lesionado Nández en lugar de Gago También lesionado Dos cortitas de Independiente Que no tienen que ver Con lo futurístico El día martes El día del partido Hugo Moyano Le confirmó a sus pares Más cercanos De comisión directiva Que el 17 de diciembre Cuando se dan las elecciones En Independiente Por el oficialismo Se va a presentar Por ahora Tan solo Confirmado Que va Hugo Moyano Como candidato A presidente Y otra que tiene que ver Con lo institucional Se llegó a un acuerdo Con Belgrano de Córdoba Se va a estar Creo que se firmó En las últimas horas Si no se firmarán En las próximas Pero ya El acuerdo es total Con Belgrano Por la transferencia De Emiliano Rigón Y le van a dar Al equipo cordobés Dos millones Cien mil dólares Como contamos En aquel momento Más allá de los números Que en su momento También se manejaron A Independiente Le van a quedar Con lo que le resta Por cobrar Siete millones y medio De euros Perfecto Gracias para recibir a Tigre El sábado por la noche Vuelve Musso A ser el arquero titular Va a jugar con línea de cinco Solari Va a jugar como Extremo por la derecha Del otro lado Va a estar Soto El stopper por la derecha Va a ser Víctor Libero Barbieri Y Grimi Completando la defensa En la mitad de la cancha Saracho Arevalo Ríos Nicolás Oroz Que tiene su nueva oportunidad Para jugar como titular Lisandro López Y Quique Triverio Los once de Coca Para ganar E ir con confianza A Paraguay Cuando enfrente el 24 A Libertad Por la Copa Sudamericana Perfecto ¿Tenía el 50 Belgrano? El 50 Claro, perfecto Bueno Agradecemos La revista Polo Live Una de las mejores Para mí la mejor revista De Polo Vine A romper Paradigmas Muy bueno ¿Quién lo hace esto? Pablo Y esta es una revista Que la hace mi hermano Lucho Ladaga Y el señor Pablo Sassone Ahí está Felicitaciones para ellos De muy buen material Los invito para leerla Realmente está hecha Con mucho esfuerzo Con lo que vale mucho más Gracias ¿La han pasado bien? Muy bien Excelente Alguien le quedó Alguien le quedó Alguien le quedó algo Por decir Hay que estar atento Con el técnico Belgrano de Córdoba Y ojo que Lanús Busca un futbolista Y en el tema Política en River Sábado 2 de Diciembre Las elecciones Don Ofrio Del lado del oficialismo Estará Antonio Caselli Yo creo que Patanian No aparecerá Como vicepresidente Si dentro del departamento De fútbol Para presentarse Como presidente En las próximas elecciones El 2 en River El 10 en Racing Y el 17 en Independiente Muy bueno 2, 10 y 17 Sí, sí, sí Y el miércoles que viene Vamos a comer todo junto No ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dónde quiera Una promesa A Pantaleón ¿Miercoles que viene? ¿Cuántas? Sí, miércoles, ¿está bien? Perfecto Perfecto Señores Mándelos Saludos Me hace la de los nenes Me hace Puchero No, no hago Mándelos Mándelos Tengo más azúcar Que el ingeniero le dé ¿Cómo voy a comer Puchero? Saludos a toda la gente En Córdoba Que nos espera para el domingo Pero después Vamos a estar haciendo El vestuario de Belgrano Así que Gallego Méndez Prepárate Yo a Marcelito Cuyo mamá Silvia Es un amor Un amor Señores Ojalá La hayan pasado muy bien Felicitaciones a la producción Que hizo un laburo estupendo Con todos los testimonios Que tenían que ver Con este momento Del fútbol argentino El fin de semana Tenemos fútbol otra vez Vamos El cierre Es de Aldo Proyecto Gracias por tanto Perdón por tan poco O sea que no digamos No estábamos mal rumbeados Cuando lo contamos No, muy bien hemos rumbeado Pero digo Pero enseguida me acordé Hoy Mientras venía para acá Digo Lo hizo Bielsa en el 2001 Y al margen de cómo le fue a Argentina Bueno, no estoy diciendo eso Lo que digo Era más fácil Teniendo en cuenta Que los jugadores Había muchos en Alasio Había muchos en Italia Acá no sé cómo va a ser Para juntarlos Yo te voy a decir algo El objetivo primario No tiene que ver con la mayor Yo no sé qué habrán contado Yo te voy a contar Mi información después Porque en realidad Entregue el título nada más Pero les voy a decir Cuál es el objetivo primario De esto de armar Nos quedamos sin tema Viejo Vamos más rápido Ah, perfecto Hoy Aldo anda con Bueno Me gustó Pablo La revista No, no La revista Sí Yo sí La mejor revista La mejor revista de Polo Bueno, muy bien Polo Live ¿Me la podés regalar? Te la voy a regalar Porque es mi revista Y te la voy a regalar Las finales de Tortugas En Palermo son geniales Profe querido ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Vuelto del exilio de París Sí Y voy a hacer el gran ¿Se va a dejar la barba? No El gran recordatorio Para el rey del panqueque Carlitos Un genio Un genio Me incluyo Debería el periodismo argentino Hacer una autocrítica Feroz No lo digo Pero si no ganó El campeonato Y los jugadores No ganó No ganó Pero empezaron a panquear Muchachos, hay alguna vez Los jugadores también Hay que tener bolas Para mantenerlo Y no cambiar permanentemente Si no, deja de ser creíble No voy a dar hombre Porque no tengo ganas De pelearme con nadie Cada uno sabe Para dónde va el palo Nada, cada uno sabe Vos quedé tranquilo que saben Vos quedé tranquilo que saben Perfecto Mauro Hola Marce Bueno, mucha información de River Te voy a hablar de Zitanich De hoy al mediodía Lo que subía un poquito La posibilidad Que sucede a esta hora de la tarde El equipo para enfrentar Atlético Tucumán ¿Es el único nombre? Y a ver Es que hace unos días atrás No había nombres Ajá Si nació el de Zitanich Es porque puede aparecer otro Tranquilamente Perfecto Perdona Porque si no la gente de San Lorenzo Va a decir que aproveché Mi tiempo de San Lorenzo Vamos a hablar del equipo Para jugar mañana Frente Defensa y Justicia Y además De la sucesión Del Pampa Viallo Manejá vos Vas interrumpiendo José Lito ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos Le voy a hablar De Lautaro Martínez La joya que puede perder Racing Y voy a explicar por qué Y además Le voy a hablar del equipo Que va a parar mañana Perdón El sábado Porque mañana recién es viernes Contra Tigre Cuando lo reciba En el cilindro de allá Perfecto ¿Cómo va? Muy bien Marcelito Y yo te voy a contar del Rojo Del equipo del Profesor Que juega el domingo En San Martín Una brava parada Creo que Mirá Si no recuerdo mal Desde el año Estaba el Pato Pastoriza Como técnico de Independiente 2004 El Pato dirigió Chacarita Que después dirigió Antes dirigió Chacarita Así que Te voy a estar contando Las novedades del equipo Con una baja importante Creo yo De las más importantes Que puede tener Independiente Pensando en la sudamericana Que es la prioridad número uno Estuve con su amigo Hoy jugando ¿Con cuál de ellos? Sí, con su mejor amigo Digamos Usted me lo ha pintado Como su mejor amigo El que vende sábanas Ah, Dievito Costales Claro que sí Sí señor Muy bien Gran amigo Nunca un obrero ¿No? No, no Es un amigo de él Claro Es un amigo de él Nada más La blanquería Es un rubro Más que interesante Le ha ido más que bien En ese rubro Ahora mismo ¿Un buen descuento? ¿Cómo no? ¿No jugá con pobre? Bueno Hoy fue un día especial Lo voy a saludar A Claudio Freire Entre otras cosas Porque fue operado Fernando Gago Otro de los jugadores Que formaron parte De la selección argentina Y que se quedan afuera Por un tiempo largo Y Claudio está allí Justamente donde lo están operando O donde ya lo operaron Claudio ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Marcelo Bien, un saludo para vos Para todos los muchachos Que están ahí en la mesa Y acá estamos Desde muy tempranito 9 de la mañana Esto como decís vos 24 por 24 Correcto Hay que informarle a Lincha Boca Es el momento tuyo ¿Se están por volver? Sí Que a Lincha Boca Hay que informarle Que la operación salió bien Mañana por la mañana Seguramente Le van a dar el alta Según tengo entendido Es intención De los médicos Tanto de De Gerardo Godoy Y Batista Que fueron los que tuvieron En la intervención quirúrgica Que salga caminando De esta puerta De donde está internado En este momento Está descansando Ajá Junto con Con su señora esposa Que también Y Juan Carlos Crespi Que también vino Mirá Están en la habitación Muy increíble Siempre Junto con Fernando Gago Crespi Sí Siempre está Juan Carlos Cerca del Jor de fútbol Y ya no es dirigente Boca Sí Es muy querido Dentro del plantel Ya no pertenece Ya no pertenece A la comisión directiva actual También estuvo Horacio Paulini Que en un ratito más Va a volver Porque cuando llegó Horacio Paulini Justo estaban Ya en la En el quirófano Por eso no lo pudo ver Seguramente en un ratito más Horacio Paulini También va a pasar Por acá Por acá Por estar un ratito Con Fernando Gago Quiero compartir algo con vos Yo ayer hablaba con Fernando Gago Vía Whatsapp Y vos también Y él me confirmaba Porque había algunos Que podían llegar a presumir Que no iba a seguir jugando Al fútbol Y él enfáticamente Que esto me lo guardé Y vos Claudio Tenés la misma información Donde me dice Me voy a recuperar Muy bien Y voy a volver Pero no Viste que normalmente Hay una duda Tengo Fue muy enfático Como en sacar Leo Y esto es darle tranquilidad Del otro lado Al hincha de Boca Que lo tiene también Como ídolo Que Gago Si había alguna duda Él no tiene dudas Gago va a volver a jugar Y las dudas eran por él No por el tipo Más allá Perdóname Clavito No por el tipo De lesión que tuvo Sino porque Al haber tenido Dos lesiones previas Muy grandes Uno puede preguntarse Cuántas ganas puede tener El futbolista De recuperarse Y esto demuestra Es que aparte En gran nivel En el altísimo nivel De que se encontraba Gago Y me parece Que la carrera de él No merece Tampoco terminar así No, no Dice Si voy a volver Pero terminante Piensa más en la selección Que es difícil Porque le quedaría Un mes y moneda Para ver la lista O más en la copa Pensás en volver El objetivo de él Es la copa de libertadores Claro Y está bien Tiene que tener un objetivo Y sí Para motivarse Tiene que tener un objetivo Claudio ¿Lo fue a visitar Algún compañero O todavía no? Porque Vos estabas diciendo Que por ahí se va él Todavía no Se va por sus propios medios No, esto va a ser mañana Mañana Pero Digamos Con esto Un poquito Con la especulación De que Quizás venga el cuerpo técnico Alguien del cuerpo técnico Como vino Crespi Como vino Paulini Como vino Guillermo Coppola También a A ver cómo estaba Fernando Gago Quizás vengan Algún otro dirigente O algún compañero O alguien del cuerpo técnico Acá estamos Esperando Pero seguramente El alta Si todo está bien Mañana por la mañana Marcelo Fernando Gago Deja el sanatorio Agote Ya se va a dirigir A su domicilio Y a partir de la semana Que viene Me parece Que ya empieza La etapa de recuperación Uno conociendo A los médicos de Boca Y a los quinesiólogos Vos Marcelo Que los conocés Muy bien también Sí Son muy exigentes Con el jugador Uf Por eso Quieren que mañana Trate de salir Sin muletas Caminando seguramente Con alguna dificultad Pero sin muletas Y con ganas Ya de A partir de la semana Que viene Empezar ya La recuperación Que en un primer momento Se especula Que puede ser Entre 6 A 8 meses Perfecto Está muy bien Independientemente De cuando sea La recuperación El tema es que va a volver Es una lesión Muy difícil Muy complicada Damián Me apoyo en vos Porque tuvo las lesiones Más complicadas Que puede tener Un jugador de fútbol El tendón Y el cruzado Sí La verdad es que Se le juntó todo Lo que sea el cabezón También en buenos momentos De su carrera Este es un momento brillante Pero siempre cortándole Bueno Gago es un gran jugador Para el fútbol argentino Recordemos algo Manuza Que en el regreso Marcelito De la lesión del tendón Volvió en un altísimo nivel O sea Que nadie esperaba Volvió antes de lo previsto Y volvió antes Claro Volvió antes Y muy bien Gago el único bajo rendimiento De tuvo Fue cuando vino a Vélez Que tuvo muchos problemas musculares Y jugó muy poco Después Y afuera Y afuera no tuvo problemas Fíjate que se lesionó El volver De afuera hacia aquí Yo modificaría Lo de vino a Vélez Fue a Vélez Sería Claro Vino a jugar a la Argentina Digo Vino a jugar a la Argentina Vino a Vélez Vino a Jardín Me confunde ¿No? Vino a Jardín Me parece Observador Algo del inconsciente Observador Ahora Apelo Apelo a tu memoria Claudio Él se lesiona El tendón de Aquiles La última lesión ¿Cuándo? Aproximadamente Más o menos Para saber ¿Cuánto te cuesta Volver al gran nivel? ¿Entendés? Mirá lo que es Mirá lo que es la casualidad ¿No? Mirá lo que es la casualidad Las dos primeras lesiones Que tuvo en el talón Fueron contra River Las dos ¿Sí? ¿Y esta última ¿Con quién fue? Con Perú Con Perú Exactamente Los tres con la camiseta blanca Con la banda de arriba También le buscó Le buscó una vuelta Pero bueno Yo pensé que iba a salir Que esta vez fue en la cancha de Boca La verdad que volvés a ver La imagen de la lesión Que con River Fue en una cancha y en la otra Sí, obvio Pero vos decís Cuando ves la lesión Decís Qué pavada Porque es de un pase No es que va a trabar No, no, no Está claro No es culpa de nadie Lo que digo es Qué lesión rara Porque no es que trabó O fue al piso Y le fue mal Las dos veces se rompió El tendón de Aquiles Las dos veces fue solo también Es una locura Porque yo sé que es un jugador De mucho prestigio Para la selección Claudio Para Boca Para Boca ni hablar A Boca le cambia Porque además Boca 14 días Esto de pararse Por las eliminatorias A Boca le baja Le da de baja A tres jugadores A un equipo que salía de memoria Pero no me quiero desviar de esto Para ustedes Recién lo planteaste vos, Sergio ¿Puede llegar al Mundial Si se diera la chance o no? Es difícil Porque le quedaría Vuelve en abril En abril Le queda Ojalá, pero digo Le queda abril En abril son seis Vamos a poner Abril en algún momento Pero en abril si son seis Por eso Si son siete en mayo Y ya ahí das la lista Sabes que el regreso De Gago a la selección Se da Por la enorme cantidad De dudas Que estaba La selección argentina Inmersa Y el nivel de Gago Ah, está bien El nivel de Gago Pero el nivel De los que jugaban En la selección Era un desastre A favor de él Que cuando estuvo inactivo Volvió, volvió rápido Bien Bueno, sí Pero lo que quiero decir Al respecto de la selección Digamos, claro Porque Gago Que Vanega Que Viglia Si se afirma Alguna hora Entonces se afirma uno El sope Yo creo una pequeña luz Una pequeña luz en el camino Más que todo para Gago Es si vuelve Y vuelve En un gran nivel Pero seis partidos Pueden verlo No más Bueno Te quiero decir Seis partidos No le quitemos la ilusión Nosotros No, está bien Claudio Por un lado esto Por el otro Anticipale al hincha De Boca Que va a jugar En Paraná Boca Cómo va a formar Y los cambios Que va a sufrir Por esto de las lesiones Mañana lo va a confirmar Seguramente Guillermo Barros Echelotto En conferencia de prensa Va a dar la lista De concentrados Hay que ver Qué pasa con Paolo Gol Paolo Gol Tiene una distensión En la ingle Ya cuando hay distensión Ya es muy complicado Que llegue Pero digo esto ¿Por qué? Porque Paolo Gol Habló hoy con Guillermo Barros Echelotto Antes de la práctica Y le pidió Que lo aguarde Hasta último momento Él tiene Ganas de jugar Ahí está Manuzovic Es una zona Me parece que complicada Y traicionera Pero bueno Lo que sí Tengo entendido Que habló Con el cuerpo técnico Pidió Que lo aguante Hasta último momento Que la intención De él Es estar presente Si no juega él Para mí va a jugar Berchini Y no va a jugar Inza Rualde Inza Rualde viene jugando Los partidos de reserva Con el flaco Chiavi Rossi va a ser el arquero Jara Vamos a ver Si sigue jugando Si no juega Va a jugar Peruzzi Recordemos que jugó Los últimos partidos Gino Peruzzi Berchini Que va a reemplazar A Paolo Gold Si no llega Magallán Y Fabra Después el mediocampo Naitán Nández Hoy por hoy El jugador número 12 Digamos Siempre es el primer cambio Al no estar Fernando Gago Es el primer cambio Y va a jugar El uruguayo En lugar Del capitán Yeneise Después va a jugar Barrios Va a jugar Pablo Pérez Por izquierda Y adelante Pavón y Benedetto Que están confirmados Y ver quién reemplaza A Edwin Cardona Que tiene una fecha Por dos semanas Ahí está Claudito Gracias por la información Saludos para la familia Y si aparece algún protagonista Te quedás ahí Mirá vos Saca el celular Le siguen avisando Voy a saludar Rápidamente La producción Ha llamado A Jorge Burruchaga De las lindas De las lindas cosas De las lindas cosas De las lindas cosas Que tiene el fútbol Es que Burruchaga Tan identificado Con la selección argentina Con un gol De los más importantes De la historia De la selección Involucrado como manager De los aciertos Como decisiones Jorge Burruchaga ¿Cómo te va? ¿Qué haces Marcelo? Bien, bien ¿Vos? ¿Cómo están? Bien, muy bien Gracias por atendernos Contame Lo que fue tu vivencia Allí en Quito Con esto de la selección Y el mundial Y sin duda Fue una experiencia Maravillosa Haber vivido O volver a vivir Estos momentos De selección Esta adrenalina Tan particular Y en una eliminatoria Lógicamente Que terminaba complicada Sin duda Que fue bárbara Y esto mismo Le pasó a Oscar Le pasó a Tarantini Que fueron invitados Y sobre todo Con esta final Con este final Que se merecía Argentina De ir al mundial Y de vivir Sobre todo La alegría De estos muchachos Que se sacaban Un gran peso encima Con las responsabilidades Que tenían De poner la Argentina En el lugar Que debía estar Que era Rusia 18 Así que Contentísimos De este gran paso Que se dio Y bueno Ahora queda un tiempo Para pensar Para trabajar Pero desde otro Desde otro ánimo Sin duda Para ir por partes Fue un volver a vivir Para todos ustedes Que le han dado Tanto éxito A la selección argentina A Jorge Y el lugar Que ocupan hoy Sí, obviamente A partir de Del ciclo De Chiquitap Y la nueva Erigencia Del fútbol argentino Esta apertura Hacia nosotros Y en esto De crear El departamento De campeones Del mundo En mi persona Este lugar Cuando Chiqui Cuando Chiqui De aportar De aportar En lo que era Un proyecto Ya te digo Hablado Y que por ahí Ahora se retomará Va arrancando Una nueva etapa De a poco Los futbolistas Que van hablando Con la prensa Que este era otro tema Que quedaba como deuda Más allá del éxito De haber llegado al mundial Te pregunto Jorge Porque se habla tanto En realidad Yo sé cuál va a ser La respuesta Pero por ahí La gente no ¿Cómo es la relación Con los futbolistas De parte de ustedes Como Ruggeri Como Burruchaga Como Tarantini Que nombraste Más los que no estuvieron Y que sí estuvieron En otro momento Con los chicos ¿Cómo es ese elemento De consulta Con ustedes? Muy buena A ver A mí me toca estar Obviamente Mucho más Porque los veo Y a partir de De este cargo Que como te dije Que empezó En este nuevo ciclo De todo El dirigente El cuerpo técnico Y el mío mismo Lo que pasa Es que son pocos Los días Que ellos están Y esos días Lógicamente Que el entrenador Es el que más Está ocupado con ellos Y en lo personal En los cruces Ahí en la concentración En el almuerzo En la cena En charlar Pero Lógicamente Que son abiertos A charlar Son lógicamente Amables Son Son futbolistas Como lo fuimos nosotros En un pasado Obviamente Con Distinto En el sentido Que las épocas Han cambiado Pero Que siempre Respetuoso Siempre Saludando Y charlando En el caso mío Con muchos de ellos Y en esas charlas Lo que uno puede Preguntar De cómo está Cómo vivís A otros Otros temas Y lo mismo Le ha ocurrido A Julio Vista A Nery Cuando fueron a Uruguay Y en este caso Oscar y al Conejo De que ellos De que ellos Te ven Obviamente Te ven Como Como los campeones Que fuimos Y como los campeones Que ellos quisieran ser Y que se les negó En Brasil Y ahora Tiene esta nueva Posibilidad Que Muchos de ellos O la gran mayoría De ellos Que vienen peleando Y sobre todo En nuestro mejor jugador Que es Messi Y que lo único Que le falta En su carrera Tremenda Es este título Así que Desde ahí Obviamente Que contentos Todos Ahora quiero Jorge Que en un ratito Nos cuentes Diferencias Y semejanzas Vos Has compartido Vestuario Y has sido Compañero de equipo Del propio Diego Y ahora lo tenés Para verlo In situ Ni más ni menos Que a Messi Pero voy por otro lado Ahora La vieja frase De Bilardo Aquella de Centro de Burruchaga Lo tira en Francia Lo cabeceaba Ruggeri Estando en aquel momento En el Real Madrid O alguno que estaba en Italia El Tata Bram El que estuviese En ese momento Estaba en Francia Pero digo Hubo una frase Histórica Porque usted no los podía juntar Hoy están hablando De la posibilidad De juntarse En Marbella O en algún lado Vos sos técnico Ahora sos manager ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Te parece que es factible? Que es positiva Que es buena Que es humo O que realmente puede servir No, a ver Como iniciativa Humo no es Ni lugar a duda El problema es El calendario De estos tiempos Lo que fueron Los calendarios nuestros Sergio Vos fijate que Nosotros Antes de la eliminatoria Del 85 Estuvimos Jugamos una Copa América Del 83 Después eran todos Partidos amistosos Giran a Europa Y era Trabajar en función De De la cierta Y los errores Estos tiempos del fútbol Esto lo maneja Bueno el secretario Que es Verón En estos casos Vinieron chicos Como Garay Que sinceramente El hermano de Garay Que jugaba en la selección mayor Que yo ni sabía Que estaban en el Real Madrid Y en esta convocatoria Sub-20 Estuvo aquí Con nosotros Pero bueno Lógicamente Que todo esto Hay que verlo Y que no No hay que dejar De ver Todos los detalles En esto Pero Hay chicos Que se han ido Desde muy jovencitos Y no sé Si era fácil Saber que se habían ido Pero Se está trabajando Sobre un nuevo rumbo También en selecciones juveniles Nosotros Jorge Nos cansamos De hacer comparaciones Entre Diego Y Lionel Messi Y Maradona Y está claro Que eso No sé si está bueno o malo Pero somos así todos Lo hacemos constantemente Ahora vos Que tenías la posibilidad De Que tenés la posibilidad De estar al lado De uno y de otro ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de jugadores Dentro del vestuario? ¿Cómo es con sus compañeros? Así como lo era Diego En su momento Que era más extrovertido Y que lo veíamos más Contanos un poquito De lo que se puede A la intimidad del vestuario Marcelo Sí, a ver Son 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 dos personas distintas Ustedes Los conocen muy bien Saben Diego A su manera Como decís vos Tipo que Que estaba todo el tiempo Hablando Discutiendo En el buen sentido Alentando Lionel Es un líder Futbolístico Que Que han cambiado Los líderes Y son de otra manera Es de hablar Y Pero saben Es tímido Es de hablar poco Pero Lo relevante De De esa persona Y en el caso de Diego Que fue adentro de la cancha Y afortunadamente En estos últimos 40 y 50 años Y voy un poco más atrás Con Di Stefano Casi los tres mejores jugadores De De esa época Y Y hasta ahora Son Son argentinos Y esto es lo que tenemos que Ver Disfrutar Y Y no entrar en estos terrenos De las comparaciones Porque No No sirve Son Son diferentes Las épocas Y Y eso es diferente También en cuanto a Sus personalidades Es verdad Jorge Merci beaucoup Un abrazo muy grande Siguiendo Aldo Abrazo Chao 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 Ay me mató Ahí ya no la puedo seguir La verdad que Esta charla con Jorge Burruchaga Muy enriquecedora Muy buena Y la producción Rápidamente dijo Están todos Sí Está Leo Está Pablo Omarito Está Marcelo Nazarala Está Branquita Y Me dijeron Hay que saludar al doctor Batista Que acaba de operar a Fernando Gabo Jorge Batista ¿Cómo te va? Un placer saludarte Hola Marcelo ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien El hombre que Dicen Hay que operar a un futbolista Es el doctor Batista Van todos Sobre todo si hay rodillas Sí Jorge Contame un poco De lo que se pueda decir Al respecto De lo que fue La operación de Fernando Gabo Sí Bueno Que tenía una lesión grave Que Tenía comprometidos Dos ligamentos El ligamento cruzado anterior Y el ligamento lateral interno Que el menijo externo También estaba lesionado Así que Hicimos La plástica De los dos ligamentos Y Bueno El tratamiento del menijo externo Le hicimos una sutura del menijo externo Porque lo había desprendido Casi todo Así que va a estar Dos semanas sin pisar Inmovilizado Después una semana más De apoyo parcial Y después empezará la rehabilitación Vos sabés que Yo contaba que ayer Pude charlar con él Jorge Vos tuviste mano a mano Con Fernando Naturalmente Y él estaba convencido Que vuelve En algún momento Se había generado una duda Te pregunto a vos Cómo lo notaste de ánimo Que es muy importante Vos siempre me contás Que el ánimo del paciente Facilita mucho La evolución Y la vuelta Del futbolista Sí Nosotros estábamos viendo El partido en Rosario Porque estaba todo Nuestro grupo En un curso cadavérico Que bueno Este año fue la décima edición Y estábamos viendo El partido Y Cuando pasó lo que pasó Yo En ese momento Tuve algunas dudas De decir Cómo va a reaccionar Fernando Ante una lesión Que él se dio cuenta Al segundo Que había pasado algo Grave Y La verdad Esa era mi duda Y bueno Yo llegué a Rosario El sábado a la noche Y lo fui a ver Y La verdad que lo vi muy bien La verdad que lo vi muy bien Uno en medicina La verdad que no No puede asegurar Qué va a pasar El día de mañana Pero yo soy muy optimista Y Y creo que Fernando Va a volver con todas las ganas Como lo ha hecho siempre Con dos lesiones Muy difíciles Como tuvo Pero creo que Que va a andar todo muy bien Y lo vi muy bien a él Doctor ¿Tuvieron algo que ver Las lesiones anteriores A esta lesión O no tiene nada que ver Una cosa con la otra? No, no tiene nada que ver Nada que ver Una lesión en valgo Se le tuerce toda la rodilla Es una lesión Típica Por mecanismo indirecto Porque nadie lo toca O sea Solo Se clava solo Y gira Y ahí hace la lesión Que hace Pero bueno Gracias a Dios Ya a partir de ahora Empieza a pensar En la vuelta Y en la rehabilitación Doctor Usted se cansa De operar Afortunadamente De su profesión Muchísimos jugadores Con el ligamento Este cruzado Anterior La pregunta es ¿Hay un momento Sobre todo en los deportistas Que se caen? Yo sé que usted es médico Y no psicólogo Pero también le hace De alguna manera Les hace de psicólogo Hay un momento ¿Hay un momento En que se caen Estos seis meses Y en este caso siete Dicen de Gago ¿Hay un momento En que hay que levantarlos Porque es como que Bajan los brazos O en general El deportista De alto rendimiento Tiene una constante Evolución Para arriba? Y eso depende Un poco De cada uno ¿No? No todos No todos les pasa Y no a todos Les pasa En el mismo momento Claro Hay deportistas Que se Digamos que se bajonean Mucho Cuando se lesionan La mayoría Y otros Que cuando ven Que no pueden estar A la par de los compañeros Tiempo después Bueno Caen en un pozo Donde vos tenés que Tratar de Rescatarlos Hay otros Que tienen complicaciones No siempre La cirugía Cualquier tipo Es exitosa Entonces Tenés que acompañarlos Con alguna complicación Que tengan Dolores Y bueno Y es Este Un poco La variabilidad Que hay Entre cada paciente Y entre cada deportista Lo mismo pasa Con el paciente De consultorio O sea Cada uno Responde distinto Vos podés hacer Mil cirugías Y las mil son distintas Jorge Hay forma De prevenir En este caso La lesión de Gago Es totalmente Fortuita E imposible De hacer algo Como Medicina preventiva A ver Hoy en el fútbol Argentino Se trabaja muy bien Muy bien Desde el punto de vista Físico Todos los planteles Me atrevo a decir Me atrevo a decir Que todos los planteles Tienen preparadores físicos Que trabajan Muy bien En el aspecto preventivo En el aspecto coordinativo La propriocepción No es La preparación física De 30 años atrás Lo que pasa Que las lesiones Ocurren Y ocurren En el momento Que uno menos lo piensa Pero Yo La verdad que Absolutamente Todos los preparadores físicos Que han pasado Por boca En estos 97 a la fecha Han trabajado Preventivamente La precusación La coordinación La musculación Y ha ocurrido Y va a seguir ocurriendo ¿No? Estamos hablando Con el doctor Batista Lo digo para la gente De Radio Rivadavia Hay alguien Todo el mundo Te pone en un lugar De mucho prestigio Yo lo pude corroborar También Estamos hablando Insisto Con el doctor Batista Hay alguien Que cree ser jugador De fútbol Perdoname Es el conductor Del programa Que acaba de mandar Un audio Un audio El primero muy largo El siempre que No le gusta mandar largo El segundo Un poco más corto Jorge Escuchalo Que después viene Una reflexión El uno Un genio Mandale un abrazo grande Un fenómeno Un crack La verdad Un genio El mejor Bueno Uno que él cree Ser jugador de fútbol Y viste Claro Que se yo No se que reflexión Podés aportar vos Para el conductor Del programa No Que le agradezco A las palabras Pero Pero No A mi me toca Tengo la suerte De trabajar En un club Como Boca Y haber tenido La suerte De haber operado Muchos Deportistas profesionales Pero 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 hay muchísimos Prestigiosísimos Cirujanos Ortopédicos En Argentina Y la verdad Me da un poco de vergüenza Cuando Cuando escucho Por ejemplo Que diga eso El conductor Si Vos sabés que Musi Me aporta Claudio Freire Que lo haga La semana que viene Vos profe Que querés decir Le quería preguntar De eso Y como Puedo saber Yo No importa Pregúntale Dale Pregúntaselo Dale No No Porque lo va A intervenir El próximo jueves Claudio Lo estaba Esperando Hoy Pero creo Que es el próximo Jueves Doctor Que lo vas A operar Y es una Operación Compleja Porque no Solamente Ha afectado El cruzado Sino otras Cosas Lo podés Explicar Y se puede Hablar También De un De una Cantidad De tiempo Diferente A lo que Es un Cruzado Clásico Si se Quiere Hola ¿Cómo Estás? Mirá Si ustedes No se Enojan Yo prefiero Que de Franco Hable Alberto Que es el Médico De San Lorenzo Que va a estar Conmigo En la Cirugía Porque no Me corresponde A mí Hablando Lamentablemente En ese Sentido Te condenan Porque La eliminatoria Se hizo Prolongada En dos Años O Fíjate Que vienen Por dos Partidos Como ocurrió En esta Última Fecha Apenas 48 Hora Antes De jugar Con Perú Entonces No sería Malo Poder Hacer Esto Que vos Decís El problema Son los Calendarios Sobre todo Que nosotros Y a diferencia De nuestra Época La mayoría De nuestros Futbolistas Viven Y juegan En Europa Hay que ver Si se puede Dar Pero Ojalá Hubiera ese Tiempo Para poder Hacerlo Ya te veo Lo veo Medio Dificultoso Pero Bueno Tenés que Convivir Con esto Y por eso Los mismos Entrenadores De selecciones Dicen Que desgraciadamente No hay tiempo Y esto ha ocurrido En esta última Doble fecha En la cual Por ahí Desde todo Desde algún lugar Uno ha escuchado Que se lo criticó A San Paoli En esto De cambiar De poner De uno De otro Pero Como entrenador Y vaya al lugar Que tengo Es necesario Porque te tenés Que sacar las dudas Sobre Sobre Casi El mismo Momento De la competencia Y esto No es fácil Y hay cosas Que hay que saber Entender Las cuales Son fáciles De criticar Pero tenés Que entender Que no tenés Otro Momento Y tenés Que hacerlo Porque Si no te quedás Con las dudas Pero bueno Finalmente Y por suerte Toda esa duda Lo llevaron A armar Un equipo Que Que no De casualidad Fue Fue el mejor partido Que me parece Hicieron los muchachos En esta Casi eliminatoria Completa La del martes Sabá Jorge Digo Ayer Sabá Los saludos En francés El domina Me miran Acá Me miran Sabá Pecachese Con el técnico Con algún jugador Vos como manager Tenés información Acerca de eso No Ninguna Me parece un disparate No sé De dónde habrán salido Las versiones Me parece un disparate Alto Que eso es lo malo Y en esto Yo creo que Ojalá De una vez por todas Más Ya que Lógicamente Que Que hoy el periodismo Y sobre todo El que viviste vos Y el de ahora Hay muchos más Y como dijo El capitán Nosotros días En este levantamiento De estas vedas O no comunicación Con ustedes De De volver a convivir Dentro de los De los De normas Que sean Constructivas Y no negativas Me parece Este rumor Un Un disparate No No lo he visto No 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 lo creo No lo creo Pero para nada Cierto Esto de De lo que vos me decís Y vos fíjate Como somos Logramos una Clasificación Que era Era bravísima La terminamos De lograr Y ya enseguida Aparecen Rubores Como esto Por eso Es una locura Ahora Y Jorge A partir justamente De esto que nombrabas Del levantamiento De la medida Por parte de los jugadores ¿Te alivió a vos también? En algún punto Vos estás en el medio ¿No? Estás tratando de conciliar Con los jugadores Un poco con la prensa Estás como El contacto Lo que está alrededor De los jugadores También para tu trabajo Te genera cierto alivio Te lo va a hacer más fácil A ver No A mí no O sea Me alivió Porque por ahí Había momentos que hablaba Obviamente me preguntaban Mucho más a mí O sea A ustedes Que a los jugadores Pero era una A ver Era una medida Era algo que ellos Uno ya lo sabía Que querían primero Lograr el objetivo El objetivo era este Clasificar Y a partir de ahí Como se hizo Pospartido Comunicarle a todos ustedes Este nuevo rumbo Y dentro de este nuevo rumbo Lo que tenemos que destacar Y sobre todo Vuelvo a repetir Lo que dijo El presidente Estampia Lo dijo Sobre todo El capitán Lo dijo El subcapitán Mascherano De que las cosas Las podamos Encaminar Desde las buenas Intenciones Desde las críticas Que obviamente Siempre van a existir En fútbol Pero que sean Críticas futbolísticas Y no Otro tipo de críticas Que son las que Le han dolido a ellos Las que en un momento También nos dolieron A nosotros Y las que no contribuyen Para nada ¿No? Porque Al contrario Destruyen Y pasan estas cosas De no estar comunicados Lo cual todos Necesitamos Y sobre todo La gente Que en definitiva Es la que consume Tener información Entonces creo que A partir de ahí Era necesario esto Y bueno Ahora Empecemos a caminar Sobre un buen rumbo Jorge ¿Vos crees que Vos crees que Viendo el equipo ¿Qué tan distante Estamos De Brasil De Alemania De Francia De las selecciones Que van a participar De un mundial A ganarnos Son candidatos O sea ¿Qué tan distante Estamos nosotros De esas selecciones? Porque yo noto Un triunfalismo Desmedido Desmedido Para mí Pero bueno Es una opinión Muy humilde De mi parte Pero que Te lo pregunto A vos Que tenés autoridad Como para decirme ¿Qué diferencias Hay entre esos equipos Y nuestra selección hoy? A ver Entiendo Lo que decís Lógicamente Que Hay que ser lógico Argentina Primero que pasa A ser una gran Candidata Como estas selecciones Que vos nombraste Por la historia Por los jugadores Y por lo que ha mostrado Sobre todo En los últimos tiempos Ahora Si uno analiza El presente Creo que Por ahí Uno puede decir Ellos están Un pasito Arriba nuestro Pero no mucho más Argentina Tiene mucho Por mejorar Argentina Dentro de lo que Era en esta Eliminatoria Y de acuerdo A las selecciones Que vos nombraste Y que serán Las candidatas Nuestras Estaban ya casi Clasificadas En su gran mayoría Esta eliminatoria El peso De esta eliminatoria Final Lo tenía Argentina Y no Perú Y hasta No sé Por historia Colombia Todos nos apuntaban A nosotros Tenemos que coincidir De querer tumbarnos Porque El rendimiento Porque La doble fecha De local Tuvimos los resultados Que a priori Parecían fáciles Y no terminaron Siéndolo Pero creo que A partir de De esta clasificación No tengo duda No es que creo La tranquilidad El análisis Que seguramente Hará El cuerpo técnico Desde el momento Que agarró Hasta lo que va a ser El mundial Y Que hará crecer A muchos futbolistas Que por ahí En esta convocatoria Estuvieron Y no pudieron jugar Por distintos motivos No tengo duda No tengo duda Que hay muy buenos jugadores Como para En este tiempo De acá al mundial Los crecimientos Individuales Y finalmente El colectivo Que Que se Se vio el martes Pasado Sea Un poco La bandera De la argentina Candidata A Rusia Jorge Te pregunto De cara al futuro Existe la posibilidad De armar Un centro De alto rendimiento En Europa Si esto es cierto Jorge Y lo otro ¿Qué? ¿Le habían preguntado? Sí Ah, me habían preguntado No, no, no Pero quiero ir a esto Es que en realidad Está emparentado No, no Pero es que Se lo quiero No, no No, no Te atendió Te atendió Jorge No, tiene razón Jorge Pero Va a otro lado Tenés a Ruggeri Ahí Tenés a Ruggeri Que te dice siempre lo mismo No están atentos No, no Pero si tiene que ver Precisamente Con los jugadores juveniles Y están buscándolo Por ese lugar Ahí va Porque Uno habla de la mayor Y habla para que Todos se junten Pero si tiene que ver Con esto de la sub-15 Sub-17 Y sub-20 De muchos chicos Que están desperdigados Por Europa Y que realmente Terminan jugando Para otras selecciones Lo de Messi Fue un caso testigo Porque Julio Orondona Rápidamente Pudo solucionar ese tema Estuvo a nada De jugar por España Y me cuentan Que hay dos futbolistas Uno en el Valencia Y uno que ya es Más conocido Porque tiene un nombre Un apellido medio raro No lo recuerdo ahora Que está En el Real Madrid Pero me hablan del Valencia Y que también Hay jugadores en Portugal A partir de ahí Es que nace esta idea Puede ser Si se logra cristalizar A ver Yo creo que a partir De esta clasificación Y del momento Que también Se rearmó Lo que son las juveniles Las cuales yo No tengo No tengo ningún cargo Ni responsabilidad Pero sí sé Ha elegido que vos Ha elegido que vos Lo intervengas Jorge Decir va a estar De él Y ver como va Primero Primero preguntarte Primero preguntarte ¿Cómo lo notaste A Fernando ahora Que ya está despierto Y descansando Ahí en la habitación? No, no Está perfecto O sea Salió mucho mejor Gracias a Dios De lo que se esperaba A pesar de que La lesión Estaba más complicada De lo que se Se había visto En la resonancia Bueno Gracias a Dios O sea Que va a tener que estar En vez de una semana Dos semanas Este Sin poder pisar Pero Batista Que fue El médico Que lo operó Es bastante Bastante Muy optimista De que Ya antes de fin de año No está en la cancha Pero está practicando Ya que estás apurado Que te tenés que ir Recién los chicos En el piso Decían que siempre Tenés estos gestos Que estás presente En estos momentos Si en los momentos Difíciles más todavía Yo porque No es mi función Pero yo los quiero O sea que Este Estos chicos Necesitan más contención Que críticas A veces Pero así que Lo hago porque Lo hago con cariño No por ninguna otra intención Como lo hago con él Lo hice Cuando estuve en la selección Pero Estos para mí Son como hijos Así que Mientras que lo pueda hacer Lo voy a hacer Marcelo ¿Lo podés saludar A Juan Carlos Crespi? Sí, porque Trabajó mucho En la selección Recién hablaba Lo de Fernando Gago Te saludo Juan Carlos Y si lo llamaste A Messi Porque tenés mucha relación Con varios futbolistas De la selección Sí, sí, sí Yo hablo permanentemente Con una relación De mucho tiempo Que estuve viviendo Comiendo con ellos Yo sé la calidad De gente Que son todos estos chicos Que a veces uno Como no están No los conocen Ni qué sé yo A veces Este Se los prejuzga Sin conocerlos Bueno Pero es el ambiente Como vivimos Los argentinos Pero después Está todo bien Yo creo De que Gracias a Dios Esto Gago Ya está bien Ya está despierto Ya va a cenar Así que Lo que Esperamos Todos Quedo lo pronto Pones otra vez La cinta de capitán La número 5 de Boca Que lo necesitamos Y Y verlo de número 5 En Rusia Y te confes Estamos convencidos Estamos convencidos Porque somos creyentes Y sabemos El temperamento Profesional que él tiene Como para poder Este Recuperarse Dentro de la lógica De la operación Lo más pronto posible Y Te vuelvo a repetir Pones la 5 de Boca La capitanía Para jugar a Libertadores Y ir a Rusia Para traer la Copa del Mundo ¿Lo notaste convencido Que puede llegar A los dos objetivos Libertadores con Boca Y el Mundial? No, no está convencido Él sabe que va Que va Este En 6 meses Está Ya otra vez Con La capitanía de Boca A disposición Al menos Por lo menos Va a tener la capitanía de Boca Y va a estar a disposición Del técnico de la selección Para decirlo con Boca Juan Carlos ¿Cómo lo ves a Boca? Y Campeón De ahora De este torneo Y campeón De la Libertadores Y Es así Si no tenés esa esperanza Escuchame una cosa Que Dios te lleve Escuchame una cosa Una Boca Y no es pasión ¿Y cómo? Te dije una vez Que no hay No hay Está el de Boca Que quiera a Boca Y el que no lo quiera a Boca No hay intermediario No hay término medio Juan Carlos Y vos que sos Son los dos extremos Un buen analista De fútbol ¿Cómo lo ves a River En la Libertadores? ¿Cómo lo veo? Sí A veces por la tele Cuando no tengo nada Que hacer Lo miro ¿Qué sé yo? ¿Qué es el día? Lo veo poco Porque Estaba Bueno Hoy terminó La serie esa De Una serie argentina Que estaba viendo Así que No cayó Yo 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 Miro Miro No tenés flow A Boca Y a la selección No miro Porque querías decir Que te dijeras Yo no miro a River Juan Carlos ¿Quién es el título? A veces no paso Ni por Ni por Ni por la cancha ¿Viste? No porque no quiera Porque me agreden ¿Viste? Claro Digo ¿Estrañás El hecho De Todo lo que le entregabas A la delegación Viajar Estar con los jugadores Estar cerca De Boca Con un cargo Con una responsabilidad En la selección ¿Lo extrañás? Fuiste muy importante Durante mucho tiempo En muchas cosas Y se extraña Se extraña Cuando uno las cosas Las hace con cariño Y sin ningún objetivo Personalista O sea De que se extraña Porque Después son cosas Que Tenés que pasar Las etapas De volver a tu normalidad Yo con Boca estoy Voy a todos lados Con Boca O sea que a Boca Todavía no me lo sacaron ¿Viste? Así que Angelici me dejó ahí Soy el Secretario De Angelici En el vestuario Siempre le digo Pero O sea que Claro ¿Cómo no vas a extrañar? Escuchame Esto Todo cuando Las cosas Se hacen con sentimiento Y porque Te gustan hacerlo Siempre salen bien Muy difícil salga mal Y después Cuando te toca salir Porque son ciclos Que se cumplen Y bueno Extrañás Todo se extraña Todo lo bueno Que uno puede hacer Siempre después Cuando lo deja de hacer Se extraña La última respuesta Cortita Juan Carlos ¿Quién llega mejor? River o Boca El clásico Que falta muy poco ¿Quién va a llegar? ¿Qué querés que te diga? No, no, no Usted Boca No sé Boca va a llegar Listo Perfecto Se lo preguntaba Nada más Siempre que Por eso Siempre que llegamos A la A la cancha De River Llegamos mejor que River ¿Vos qué opinás? ¿Qué pensás vos? Para mí es muy parejo Juan Carlos Pero jugaste alguna vez En la vida Para mí es muy parejo Claro Jugaste como me jugué yo Jugaste como me jugué yo Juan Carlos Saludos Como siempre Gracias Muy amable No Les mando un abrazo Y los quiero mucho Chao Gracias Ahí estaba Juan Carlos Crespi Claudio Buen laburo Gracias desde allá Bien Bien Marcelo Ya El último en irse Bien Juan Carlos Crespi Y bueno Lo que el tío nos dejó Queda liberado Que ya música La semana que viene Bueno Claudio Abrazo grande Es un saludo muy especial Para todos los amigos En San Nicolás Del Club Atlético 12 de Octubre Que están cumpliendo 96 años 300 pibes Tienen desde la novena La primera Muy bien Y ahí está un gran amigo El gato Marcelo Acuña Que es el presidente Y que trabaja Desde cortando el pasto Hasta manejar un club La función social Y la importancia Que tiene un club Para una ciudad Como San Nicolás Es una institución Muy pero muy querida Así que le mando un saludo Me parece muy bien Los saludos Pero me estoy dando cuenta Que tenés muchos amigos gatos El gato este O el gato El gato silvestre Un amigo de todos nosotros Es verdad Un beso Un beso al doctor Gerson Que me operó Me sacó los clavos Y también al doctor Jorge Brito Que se la necesitan Siempre le he mandado a Gerson Así que si camino de vuelta Es por eso No, pero quedan dos minutos Para lo más lindo Que tiene Radio Rivadavia Es el rotativo Bien acentuada Con la herva ¿Qué es lo que decís? A ver El rotativo del aire De Radio Rivadavia Pero antes para Diego De Sutaca Y su mamá Que está con algunas nanas También le mandamos Un saludo grande El gato Daniel Le faltó El gato Salvador Daniel El gato Bujero El gato César El gato Barbiere César y Raimundo Y Rodona Señores Pero más allá de eso River tiene Copa Argentina Tiene Copa Bristol Libertadores Por favor